Si no quieres estornudar, presiona la piel del puente de la nariz con los dedos. Cuando lo haces, tu cerebro recibe una señal de alarma. Muy rápidamente frena todos los demás procesos, incluido el reflejo del estornudo. Por cierto, el ataque de estornudos más largo se registró en 1981. Lo siento. Duró 976 días. Durante este tiempo, una mujer del Reino Unido estornudó más de un millón de veces. La parte de tu cerebro que es responsable de la visión está en la zona posterior de tu cabeza. Curiosamente, el lado derecho de tu cerebro controla la visión del lado izquierdo y viceversa. Si estás en un lugar ruidoso, por ejemplo, en un club o en un concierto, cierra los oídos para escuchar mejor a tus amigos. Empuja el tragus, el cartílago puntiagudo cubierto de pie frente al canal auditivo dentro de tu oído. Luego, gira esa oreja hacia tu amigo. Si te sientes ansioso, presiona los dedos en un punto con el pulgar hacia arriba y sopla lentamente en ese dedo. Si no puedes detener el hipo, colócate un cubito de hielo en la lengua, o puedes cubrir los oídos con las palmas de las manos y beber un vaso de agua con un popote conteniendo el aliento. También puede ser útil tirar de la punta de la lengua o levantar los brazos hacia el techo. En promedio, cuando una persona ronca, el sonido no supera los 60 decibeles. Eso es tan ruidoso como una conversación normal. Pero a veces, el nivel de ruido puede alcanzar los 80 decibeles. Eso es tan ruidoso como una licuadora de alimentos funcionando. Si quieres despertarte más rápido, contén la respiración durante un tiempo. Cuando lo haces, tu corazón comienza a latir más rápidamente, y tu cuerpo enciende el modo activo. Pero no te excedas. Si te despiertas demasiado abruptamente, pondrás un estrés innecesario en tu corazón. Si te sientas malhumorado, sostén un lápiz entre los dientes. Los músculos implicados en la sonrisa se pondrán manos a la obra. Esto enviará impulsos especiales a tu cerebro y empezará a producir endorfinas. En poco tiempo, tu sonrisa se volverá mucho más sincera. Las personas diestras tienden a masticar la mayor parte de la comida en el lado derecho de la boca, y los zurdos usan más su lado izquierdo. El olor a romero puede ayudarte a activar tu supermemoria. Siempre que necesites aprender algo de memoria, hazlo mientras estás acostado en la cama con una ramita de romero cerca. Te ayudará a memorizar la información de forma más eficaz y rápida. Si tu pierna se te durmió, sacude la cabeza. En aproximadamente un minuto te darás cuenta de que tus músculos se han relajado y la sensación de hormigueo ha desaparecido. Los músculos que ayudan a los ojos a enfocar realizan alrededor de 100.000 movimientos al día. Si deseas que los músculos de las piernas se muevan tanto, deberás caminar 80 kilómetros. Déjà vu en realidad podría ser algo así como un retraso en el procesamiento del cerebro. Existe una teoría que afirma que podría suceder cuando tu cerebro está moviendo información de una parte a otra. Si hay un mínimo de retraso en ese proceso, tu cerebro obtendrá la misma información dos veces. En este caso lo procesará como un evento que ya sucedió antes. De todas aquellas personas que pueden mover sus orejas, solo el 30% puede mover solo una de ellas. ¿Te arde la boca cuando estás comiendo piña porque mientras comes esta fruta, ella te come a ti? La piña es el único alimento conocido que contiene bromelina. Esa es una enzima que descompone las proteínas. Afortunadamente, el ácido de tu estómago sabe cómo lidiar con la enzima ofensiva. Si tienes un cosquilleo en la garganta, rasca tu oreja. Esto estimula un nervio, lo que resulta en un espasmo muscular en la garganta. Y en poco tiempo, la picazón desaparece. Sorprendentemente quemas más calorías cuando duermes que cuando miras televisión. Pídele a un amigo que se siente en una silla y te ponga el dedo índice en la frente. Luego dile que se ponga de pie sin usar las manos. No podrá hacerlo. Al igual que las colas de las salamandras vuelven a crecer, los humanos podrían regenerar el cartílago. Eso es algo parecido al cartucho que rodea tus articulaciones. Los científicos han descubierto recientemente que el cartílago podría repararse a sí mismo. Es probable que este proceso sea más efectivo en el tobillo, no tan efectivo en las rodillas, y menos efectivo en la cadera. Si estás acostado en la cama y de repente experimentas vértigo, coloca uno de tus pies en el suelo. Tu cerebro recibirá la información de que estás parado sobre algo firme y la sensación desagradable pausará. Solo el 30% de las personas pueden dilatar sus fosas nasales. Si alguien te golpea en la espalda mientras te abraza, te está pidiendo no verbalmente que lo sueltes. Las personas con pliegue palmar único tienen solo una línea que atraviesa la palma. Estas personas son muy raras. Solo el 1,5% de la población mundial. La mayoría de las personas tienen dos pliegues palmares. Los hombres tienen más probabilidad de tener un solo pliegue palmar que las mujeres. En la mayoría de los casos, es hereditario. Tus papilas gustativas tienen un ciclo de vida muy corto. Viven no más de 10 a 14 días. Tus labios son cientos de veces más sensibles que las yemas de tus dedos. Tu piel se arruga cuando permanece en el agua por mucho tiempo, pero no sucede porque absorbe agua. En realidad, los dedos de las manos y los pies arrugados te brindan un mejor agarre. Se ha demostrado que estornudar es la forma que tiene la nariz de reiniciarse. Un estornudo reinicia las células que recubren el interior de la nariz, que se llaman cilios. Si una persona tiene anosmia, que también se llama ceguera olfativa, no distingue ni detecta los olores. La cantidad de comida que consumirás en tu vida pesará hasta 8 elefantes asiáticos. No es de extrañar que las personas pasen casi 4 años de su vida comiendo. Tu piel analiza un millón de bits de datos por segundo. Tus oídos y nariz procesan 100.000 bits cada uno. Y tu lengua es la menos productiva. Analiza solo 1.000 bits. La multitarea es un poco imposible. Lo que consideramos multitarea es en realidad solo nuestro cerebro cambiando entre diferentes tareas muy rápido. Desafortunadamente, en este caso, las personas tienden a cometer errores con mucha más frecuencia. Además, es posible que necesites el doble de tiempo para realizar una tarea de lo habitual. Por otro lado, cuando realizas alguna actividad física que has hecho muchas veces, también puedes realizar una tarea mental a la vez. Es por eso por lo que puedes trotar o ducharte fácilmente y pensar en los problemas del trabajo. Si ves a alguien arreglándose las mangas constantemente, es probable que se sienta muy nervioso y jugar con algo es una técnica de autoalivio. Puedes comprobar lo único que eres masticando una ramita de cilantro. Para algunas personas, esta hierba puede tener un sabor similar al jabón porque la planta contiene una sustancia química que se utiliza en la fabricación de jabón. Pero solo del 4 al 14% de la población mundial tienen genes especiales que pueden detectarlo. ¿Eres uno de ellos? Una persona adulta usa alrededor de 200 músculos para dar un solo paso. Tus ojos nunca dejan de moverse mientras captan información visual. De lo contrario, no podrás ver la imagen completa. Estos movimientos pasan desapercibidos porque tu cerebro es un gran editor de video. Estabiliza las imágenes y conecta toneladas de fragmentos en un video fluido. Tu estómago recibe un revestimiento totalmente nuevo cada 3 o 4 días. Así es como tu cuerpo evita que el órgano se digiera a sí mismo. Cuando una persona miente, aumenta la temperatura alrededor de la nariz y en las esquinas internas de los ojos. Este fenómeno se conoce como el efecto pinocho. El hígado es el único órgano humano que puede regenerarse por completo. Incluso si es solo el 25% del peso original del hígado, el órgano puede volver a su tamaño completo. La sinestesia es una habilidad poco común. Las personas que la tienen pueden degustar música o escuchar colores, pero solo una de cada 2.000 personas la posee. En estos días, las uñas de los dedos de las manos y de los pies crecen más rápido que hace medio siglo. ¿Podría deberse a que la gente come más proteínas en la actualidad? ¿Empiezas a sentir sed una vez que la pérdida de agua alcanza el 1% de tu peso corporal, más el 5% e incluso puedes desmayarte? ¿Una pérdida de agua que excede el 10% del peso corporal? Solo diremos que no termina bien. Tu cerebro puede generar más de 48 pensamientos en menos de un minuto. Son casi 3.000 pensamientos por hora y más de 70.000 por día. Cada persona tiene alrededor de 150.000 cabellos en la cabeza. En promedio, cada pelo crece alrededor de 1,3 centímetros por mes. Si combinas el crecimiento de cada cabello, medirá la distancia de 16 kilómetros por año. Ningún ser humano tiene ojos negros. Bueno, a menos que te metas en una pelea, pero juguemos limpio, ¿sí? Algunos tenemos mucha melanina. Así que el ojo puede parecer casi negro. Pero ese depende mucho de la multitud. De hecho, los ojos que parecen negros en realidad son de un color marrón muy oscuro. Una pestaña solo permanece 150 días en tu cuerpo. El récord mundial de la pestaña más larga fue de unos 8 centímetros. Podrías limpiarte la cara con ellas. Las pestañas también son hogar de los pequeños ácaros. El color de ojos más normal del mundo es el marrón. Puede tener muchas tonalidades diferentes, pero lo interesante es que siempre serán azules por debajo. Todas las personas de ojos azules del mundo comparten un mismo antepasado. En realidad, las lágrimas no son agua salada. Están hechas de lípidos, que son básicamente aceite, agua y moco. La salinidad hace que las lágrimas sean antibacterianas. La mejor cámara hasta ahora tiene 200 megapíxeles. Y el ojo humano tiene 576. Por eso los atardeceres son mucho mejores en la vida real que en las fotos. Parpadeamos unas 4.200.000 veces al año. Al menos una vez cada 8 segundos. Sería genial que nos den un centavo por cada parpadeo. Ganaríamos más de 100 dólares al día. Hace falta más o menos un mes para que todas las células de tu piel se renueven. Nos deshacemos de unas 30.000 células muertas cada 60 segundos. Y perdemos cerca de 4 kilogramos de piel cada año. Las uñas de las manos crecen mucho más rápido que las de los pies. Las de los pies crecen casi 4 veces más lento, ya que están expuestas a menos daño que las uñas de las manos. Si bien solemos patear cosas por accidente, el aumento repentino de la circulación no suele durar mucho. Un humano produce de 0,1 a 1 litro de saliva todos los días, dependiendo de la persona. Con eso alcanza para llenar una bañera en un año. Mejor no hagas la prueba. La saliva es el remedio perfecto. Las heridas de la boca se curan mucho más rápido que cualquier otra. También ayuda a saborear la comida. Nuestras papilas gustativas están preparadas para detectar la comida solo cuando está disuelta en saliva. Puede que parezca increíble, pero nuestros huesos son más fuertes de lo que parecen. Un centímetro cúbico de hueso humano soporta unos 550 kilogramos, lo que lo vuelve 4 veces más fuerte que el concreto. Espera, ¿así que de ahí nació el término cabeza dura? Lo único que hace que nuestros grupos sanguíneos sean diferentes es el azúcar. Los tipos A, B y AB tienen azúcares, mientras que el grupo 0 no tiene, lo que lo vuelve perfecto para los donantes. La falta de azúcar no hace que el grupo 0 sea menos dulce. De hecho, atrae aún más mosquitos que los otros tipos. Los humanos presentan solo 8 grupos sanguíneos, mientras que las vacas tienen 800. ¿Y puede que tengan aún más? ¡Santos bovinos! Normalmente perdemos de 50 a 150 pelos al día. Cada pelo tiene un ciclo de vida de 5 años. Una vez que un pelo viejo se despide de tu cuero cabelludo, uno nuevo comienza a crecer de inmediato. El cabello humano es más fuerte que el alambre de cobre del mismo diámetro. Un solo mechón puede soportar un peso de hasta 100 gramos. Si se lo usara correctamente, el cabello de la cabeza entera podría soportar hasta 8,400 kilogramos. Nuestro estómago es más grande de lo que parece. Tiene una capacidad de casi 230 gramos en condiciones extremas, mientras que el promedio es de 900 gramos. La comida tarda de 4 a 6 horas en digerirse. Y también podemos disolver metal. Así que la capacidad es importante. Los labios son mucho más sensibles que los dedos. Tienen cerca de un millón de terminaciones nerviosas. Eso los vuelve 100 veces más sensibles que las puntas de los dedos. ¿Haciendo unas cuentas asumo que besar es 100 veces mejor que tomarse de la mano? ¿Tal vez? Los surcos y relieves hacen que los patrones de nuestros labios sean únicos. Son como las huellas digitales. Además, no sufren cambios a lo largo de la vida. Por cierto, tu lengua también es única. Nuestros ombligos tienen todo un zoológico dentro. Unos 70 tipos de bacterias diferentes. Algunas de ellas también pueden hallarse en el suelo de Japón y otras aparecen en las capas de hielo polares. Sí, justo ahí, las de tu ombligo. Nuestro cuerpo brilla. No podemos verlo con nuestros ojos porque la luz que emitimos es mil veces menos intensa que los niveles mínimos que percibimos. Así que tendrás que creerme. Los humanos son los únicos seres vivos en la Tierra capaces de sonrojarse. Este es el resultado de un subidón de adrenalina. El carmín, utilizado en rubores y lápices labiales, es un tinte rojo hecho con escarabajos molidos. ¡Guácala! Nuestras orejas nunca dejan de crecer. También pueden sudar. En realidad, la cera es una especie de sudor que producen. Por cierto, la nariz tampoco deja de crecer, sobre todo cuando mientes. El corazón es el único músculo que nunca se cansa. La aorta es enorme. Su diámetro es casi tan grande como el de una manguera de jardín. Emitimos de 500 a 1,500 mililitros de gases todos los días. Suficiente para llenar un globo pequeño. Oye, reúne a todo el vecindario y llenen un dirigible. Puede ser divertido. La grasa ayuda a nuestro cuerpo a consumir vitaminas. Las vitaminas A, D, K y E se absorben mejor si son consumidas con grasa. La grasa en nuestro cuerpo alcanza para producir 7 barras de jabón. Algunas partes del cerebro pueden autocanibalizarse y comer sus propias neuronas y proteínas si no les das los nutrientes necesarios. Por ejemplo, el hipotálamo que es responsable de tu sueño, hambre y temperatura corporal tiene esta capacidad. Lo creas o no, no puedes inhalar y tragar al mismo tiempo. Sé que acabas de intentarlo. La faringe se usa como pasaje de aire cuando inhalas o como pasaje de comida cuando tragas. Si aplanaras todas las arrugas de tu cerebro, se parecería a una funda de almohada. Cuando estamos despiertos, nuestro cerebro produce suficiente energía como para alimentar una bombilla. Tiene 10 vatios de poder. Tu cuerpo podría llenar una lata con todas las bacterias que tiene. Representan de 1,4 a 2,3 kilogramos de tu peso, es decir, un 2% de tu peso total. De todas maneras, la mayoría de ellas son desechos. La temperatura corporal humana se encuentra entre los 36 y los 37,2 grados. La fiebre más alta jamás registrada alcanzó un valor crítico de 46 grados centígrados. El dedo meñique podrá ser el más pequeño, pero también es el más fuerte. El 50% de la fuerza de tu mano proviene de él. Un ser humano tiene de 20,000 a 25,000 genes. Impresionante, ¿no? Sin embargo, los cereales tienen aún más. Cereales 1, humanos 0. Por suerte, en este caso, lo importante es la sofisticación, no la cantidad. Estamos compuestos por muchos elementos químicos, incluyendo el hierro. El hierro en nuestro cuerpo alcanza para producir 3 clavos, cada uno de 2,5 centímetros de largo. El carbono de nuestro cuerpo puede crear 900 lápices. Nuestro hígado tiene el superpoder de regenerarse si una parte de él ha sido removida. Puede regresar al tamaño que tu cuerpo necesita. Una montaña rusa sacude tus órganos por todas partes. Cuando sientes que tu estómago está cayendo, es porque está hundiéndose en tu cuerpo. Si bien cada persona tiene un olor completamente único, los gemelos tienen casi el mismo. Debe ser por sus genes idénticos. Casi la mitad de tus papilas gustativas habrán desaparecido para cuando cumplas 60 años. Puede que por fin comiences a comer tu brócoli. Tu olfato también se hace menos preciso a medida que envejeces. Cuando toses, liberas aire a una velocidad de casi 100 kilómetros por hora. Nuestra piel es el órgano más grande que tenemos. También es uno de los más pesados. Alcanza de 3 a 4 kilogramos. Si pudiéramos estirar toda la piel que tenemos, cubriría unos 2 metros cuadrados. El hipo es un proceso de dos etapas. Primero inhalas mucho aire debido al espasmo muscular. Después, ¡bam! Las vías respiratorias se bloquean y haces ese famoso sonido. No podemos percibir olores cuando dormimos. Por esa razón, es casi imposible detectar una fuga de gas por las noches. Mientras dormimos, dependemos de nuestro oído, ya que el descanso puede ser interrumpido por un ruido. De todos los sentidos, el olfato es el más agudo, excepto al dormir. Recordamos el 65% de los olores después de un año, pero solo el 50% de lo que vimos las últimas 3 semanas. Además, tenemos una nueva nariz cada 28 días, ya que sus células se renuevan cada 4 semanas. El gusto también depende mucho del olfato. Nos ayuda a percibir hasta el 95% del sabor. Sin olfato, sería difícil distinguir una manzana de un nabo. Puede que adores el aroma de las flores, pero algunas personas sufren de cacosmia. Para ellas, todos los olores son apestosos. Necesitamos el oído no solo para escuchar, sino también para mantener el equilibrio. Nuestro sistema vestibular se encuentra en el oído interno. Los canales en tu oído interno contienen fluido y unos pequeños pelos sensoriales que te ayudan a mantener el equilibrio. Si sales con los ojos rojos en una foto, culpa al reflejo de la luz. El flash rebota en los capilares de los ojos y crea este efecto. Todos los huesos de tu cuerpo están conectados entre sí, con excepción del gióides. Este hueso sirve de apoyo para tu lengua y es muy inusual que se rompa. Si tienes un calambre en la pierna, tira del dedo gordo del pie hacia ti. Esto estirará los músculos y reducirá el espasmo. Las personas tienen bacterias que pueden producir electricidad viviendo en sus intestinos. Estas emiten electrones, lo que crea pequeñas corrientes eléctricas. Esta podría ser la forma en que las bacterias generan energía. Quizá estén encendiendo algunas luces. Oye, ¿está oscuro ahí? Al final de su vida, una persona promedio puede recordar hasta 150 billones de piezas de información. Si te cepillas los dientes antes de comer o beber algo, podrías terminar dañando tus papilas gustativas. Esto se debe a que la mayoría de los tipos de pasta de dientes contienen dos sustancias químicas. Lauryl-éter-sulfato sódico y lauryl-sulfato sódico, que disminuyen tu capacidad para saborear cosas dulces y aumentan tu habilidad para saborear alimentos amargos. La mutación del gen DS2 permite que las personas duerman solo unas pocas horas por noche y aún se sientan bien. No se cansan y nunca se quedan dormidas. Chico, ¿dónde consigo uno de esos? En promedio estas personas se despiertan a las 4 o 5 am. Solo hasta el 5% de la población mundial tiene esta característica. Solo los humanos pueden producir lágrimas emocionales. Otros seres vivos lloran para lubricar sus ojos. Las mujeres tienen más papilas gustativas en la lengua que los hombres. Podría ser una de las razones por la que el 35% de las mujeres son súper saboreadoras. Personas que sienten los sabores con más fuerza que otras. Y solo el 15% de los chicos pueden presumir de la misma habilidad. Es difícil para las personas reconocer a alguien que conocen, si, en una foto, esta persona no tiene cejas. Esto demuestra que las cejas son más importantes para el reconocimiento facial que los ojos. Al juntar las manos, el 50% de las personas colocan el pulgar derecho sobre el izquierdo. El 49% de las personas coloca el pulgar izquierdo sobre el derecho. Y solo el 1% de las personas colocan sus pulgares uno al lado del otro. Tu cerebro contiene más de 86 mil millones de células nerviosas que están unidas entre sí por 100 billones de conexiones. Eso es mucho más que la cantidad de estrellas en nuestra vía láctea. Y si decidieras contar todas esas numerosas células nerviosas, te llevaría hasta 3 mil años. Una enorme pérdida de tiempo. La capacidad de memoria de tu cerebro equivale a 4 terabytes de un disco duro. Eso es más de 8 millones de fotos. Es probable que guardes en la memoria hasta 10 mil rostros distintos. Este número es diferente de una persona a otra, pero el promedio es de 5 mil. No significa que puedas ponerle un nombre a cada rostro. Solo se trata de reconocer las características. Si caminaras en la misma dirección durante 12 horas al día, necesitarías alrededor de 800 días para viajar alrededor del mundo. Los vayau son un grupo de personas nómadas que viven en las aguas que rodean Filipinas, Indonesia y Malasia. Gracias a una rara mutación del ADN, pueden permanecer bajo el agua hasta por 13 minutos. También se sumergen a una profundidad de 61 metros. El queso azul puede afectar tus sueños, haciéndolos más vívidos. Es posible que tus oídos estallen o incluso te duelan cuando estés en un avión. Puedes resolver este problema simplemente masticando un chicle. Esto abre la trompa de eustaquio, un pequeño pasaje que conecta la garganta y el oído medio. Abrir este pasaje ayuda a igualar la presión en tus oídos y poner fin a los estallidos. También puedes bostezar para abrir la trompa de eustaquio. Tus sueños son una mezcla compleja de tu imaginación, recuerdos y conocimiento. La persona promedio tiene de 4 a 7 sueños cada noche, pero no todas las personas los recuerdan. Incluso si las huellas dactilares se dañan mucho, vuelven a crecer con su patrón original. Si tienes que lidiar con clientes que se quejan mucho, coloca un espejo detrás de tu espalda. Cuando una persona enojada se te acerque, se verá en el espejo. Esto evitará que actúe con falta de respeto. A nadie le gusta verse a sí mismo de esta manera. Es probable que tus pies se agranden con el tiempo. Cuando las personas envejecen, los ligamentos y tendones de los pies se debilitan. Esto hace que los arcos sean más planos y los pies se ensanchan y se alargan. Solo el 3% de las personas en el mundo tiene líneas que forman la letra X en ambas palmas. En muchas culturas se cree que esto es un signo de una personalidad fuerte. El cerebro humano es un 73% de agua, al igual que el corazón. Por eso, si tu cerebro pierde incluso el 2% de líquido, empiezas a sentirte agotado. Esto también empeora tu memoria, acorta tu capacidad de atención y pone un freno a tu estado de ánimo. En la mayoría de las personas, su altura es la misma que la envergadura de sus brazos. ¡Compruébalo! Una mutación genética particular da como resultado huesos superdensos que son casi imposibles de romper. Son varias veces más duros que los huesos de una persona promedio. Las personas con esta mutación también tienen una piel menos propensa al envejecimiento. Es posible que hayas notado pequeños puntos que viajan en líneas onduladas cuando miras una luz brillante o un cielo azul. Por lo general, solo son visibles durante uno o dos segundos. A veces parecen gusanos diminutos. Bueno, esos son los glóbulos blancos que se mueven a través de los capilares frente a la retina. El tejido sensible a la luz en la parte posterior de los ojos. La mayoría de las personas ni siquiera notan los puntos a menos que les pidas que presten atención. Si alguien te está escuchando con las cejas levantadas, es probable que esté realmente interesado en tu historia. Si decidieras desenrollar el ADN humano, se extendería por 16 mil millones de kilómetros. Eso es 40 mil veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Los dientes humanos son casi tan fuertes como los de un tiburón. El esmalte de tus dientes, esa es su capa exterior, es la sustancia más dura de todo tu cuerpo. Tus fosas nasales no funcionan con la misma eficacia todo el tiempo. Cuando respiras, una fosa nasal hace la mayor parte del trabajo. Cambian cada dos horas. Tu oído derecho responde mejor al habla y tu oído izquierdo es mejor para percibir la música. Los investigadores creen que eso se debe a que es tu hemisferio izquierdo el que procesa el habla, mientras que el derecho se ocupa de la música y otras funciones creativas. Tus labios se ven rojos debido a una gran cantidad de pequeños capilares sanguíneos justo debajo de la piel. Mientras disfrutas de tu comida o bebida fría favorita, es posible que de repente se te congele el cerebro. Esto sucede porque los nervios del paladar se congelan. Envían señales a tu cerebro pidiéndole que te haga dejar de comer cosas tan frías, pero puedes superar esta sensación desagradable presionando la lengua contra el paladar. Hazlo tan fuerte como puedas, el dolor desaparecerá pronto. Tus labios no sudan porque no hay glándulas sudoríparas ahí. Tampoco tienen glándulas que produzcan una película protectora especial que mantenga la piel hidratada. Por eso tus labios son tan vulnerables al sol, al viento y al frío. También se secan más rápido que otras partes del cuerpo. No podrías saborear la comida si tu cuerpo no produjera saliva. Tus papilas gustativas tienen receptores especiales que reconocen diferentes sabores. Pero sin un poco de líquido, los sabores no se unirán a las moléculas de estos receptores. Hay solo unas pocas células en tu cuerpo que permanecerán contigo durante toda tu vida. Esas son las células del cristalino interno del ojo, las células musculares del corazón y las neuronas de la corteza cerebral. Esa es una palabra elegante para las capas externas de tu cerebro. Los millennials son personas que ahora tienen entre 25 y 40 años y tienden a ser más olvidadizas que las personas mayores. La razón principal de este fenómeno son los niveles más altos de estrés que tienen. Las personas con albinismo tienen poca o ninguna melanina. Ese es el pigmento que les da color a tu cabello, piel y ojos. Es una afección rara. En los Estados Unidos, solo una de cada 18.000 a 20.000 personas nace con albinismo. Pero también existe el albinismo ocular. Y es aún más raro. Los expertos creen que solo una de cada 50.000 personas lo tiene. Durante un solo día, la sangre de tu cuerpo viaja a más de 19.000 kilómetros. Eso es la mitad de la distancia alrededor de la Tierra. Casi el 25% del colesterol de tu cuerpo está en tu cerebro. Esta sustancia es crucial para tu memoria y capacidad de aprendizaje. Pero la barrera hematoencefálica no permite que las células cerebrales obtengan colesterol de la sangre. ¿Es por eso por lo que tu cerebro produce su propio tipo de colesterol? Paradójicamente, aunque tus dientes son parte del sistema esquelético, no cuentan como huesos. Puede ser porque, lamentablemente, no pueden regenerarse. Pero si un hueso se rompe, se cura por sí solo, produciendo nuevas células óseas. Tus ojos pueden ver algo por solo 13 milisegundos y será suficiente tiempo para que tu cerebro procese la imagen. A modo de comparación, el parpadeo promedio dura de 100 a 400 milisegundos. La luz del sol hace que entre el 17 y el 35% de las personas estornuden. Este fenómeno se denomina reflejo de estornudo fótico. Tus dedos son extremadamente sensibles. Pueden sentir objetos que no son más grandes que el ancho de tu cabello. Si tu dedo fuera del tamaño de la tierra, aún sentirías las diferencias entre autos y casas. Si hay una tabla de calorías en un restaurante, la gente tiende a pedir alimentos menos saludables y con más calorías. Comparan la diferencia entre, digamos, una hamburguesa y una gran porción de ensalada César, y notan que no es tan grande. Y como la hamburguesa parece ser más abundante, eso es lo que piden. Pero, cuando las personas no saben que una gran porción de ensalada contiene casi tantas calorías como la hamburguesa, eligen una opción más saludable. No puedes recordar un recuerdo por sí solo. Cuando intentas pensar en un detalle como el color de la camiseta que llevaba tu amigo la otra semana, recordarás también otros detalles. Por ejemplo, el lugar donde lo viste. Las cosas de las que hablaron. El hipocampo es la parte del cerebro que almacena los recuerdos. Suele agruparlos, incluyendo múltiples detalles pequeños. En promedio, las papilas gustativas duran 10 días. Son grupos de células sensoriales en la lengua. Las papilas que están más cerca de la superficie son más efímeras. Esa es la razón por la que no hay que esperar demasiado tiempo para volver a saborear después de quemarse la lengua. Una teoría dice que el déjà vu es una especie de retraso en el procesamiento del cerebro. Los científicos creen que puede ocurrir cuando el cerebro transfiere la información de un lado a otro y hay un retraso de una fracción de segundo en ese proceso. Eso significa que tu cerebro recibe la misma información dos veces y la procesa como el suceso que ocurrió antes. Solo el 30% de las personas puede ensanchar las fosas nasales y un tercio puede doblar el pulgar hacia atrás. Algunas personas pueden producir un ruido de rugido en su cabeza. Solo tienen que tensar las orejas o las mandíbulas. Hay un pequeño músculo en el oído. Amortigua los sonidos fuertes, como cuando masticas. Pero algunas personas pueden flexionar ese músculo y eso crea un estruendo audible. Las yemas de los dedos son sensibles, pero cientos de veces menos que los labios. Inhalas muchos tipos de residuos, incluidos 700.000 escamas de tu propia piel. Y eso es solo en un día. Un espasmo mioclónico es uno que puedes experimentar mientras te quedas dormido. Es un movimiento muscular brusco que se produce durante la fase de sueño N-MORE. Puede crear una ilusión de caída. Una de las teorías es que, cuando te estás durmiendo, tu cerebro ve la relajación de tus músculos como una señal de que estás en problemas y de que en verdad te estás cayendo. Así que envía señales a los músculos para que te protejan tensándolos. La sinestesia es una capacidad especial y poco frecuente que consiste en poder saborear la música o escuchar los colores. Solo una de cada 2.000 personas la tiene. Para algunas personas, el cilantro puede saber a jabón porque la planta contiene una sustancia química usada en la fabricación de jabón. Pero solo entre el 4 y el 14% de la población mundial tiene genes especiales que pueden detectarlo. El 18% de las personas puede mover las dos orejas al mismo tiempo, mientras que el 22% puede mover una oreja a la vez. Las personas que lo hacen usan músculos vestigiales débiles que obtuvimos de los ancestros humanos que tenían en común con los gatos. Los moretones cambian de color con el tiempo. Un moretón aparece porque hay una hemorragia bajo la piel. Los pequeños vasos sanguíneos se aplastan y algo de sangre queda atrapada ahí. Al principio el hematoma es rojo porque esta sangre es rica en oxígeno. Pero luego se vuelve morado, verde, amarillo o incluso gris cuando los niveles de oxígeno disminuyen. El sudor no huele por sí mismo. El olor desagradable lo causan las bacterias de la piel. Cuando el sudor sale de los poros de tu cuerpo, las bacterias lo descomponen en ácidos. Lo que la mayoría de los desodorantes hace es eliminar las bacterias de la piel. La gente solía soñar en blanco y negro mucho más que hoy. Eso es porque veían la televisión en blanco y negro. El queso azul es otra cosa que afecta a tus sueños y los hace más vívidos. Las cáscaras de huevo podrían usarse para el crecimiento de nuevos huesos humanos. Las cáscaras de huevo de gallina contienen carbonato de calcio, que es algo que también tienes en tus huesos. Es probable que la comida en el avión tenga un sabor diferente al del suelo. Esto se debe a que pierdes hasta un 30% de la sensibilidad de tus papilas gustativas debido a la sequedad y a la presión de la cabina. Esto es especialmente cierto en el caso de los alimentos salados y dulces. Tus fosas nasales no funcionan con la misma eficacia todo el tiempo. Cuando respiras, una fosa nasal hace la mayor parte del trabajo y cambian cada dos horas. No serías capaz de saborear la comida sin la saliva. Tus papilas gustativas tienen quimio-receptores que reconocen diferentes sabores, pero necesitan algo de líquido para que esos sabores se unan a sus moléculas. Además, no puedes saborear cosas que la saliva no disuelve. El cerebro no puede sentir el dolor. Tiene un centro de dolor, pero no tiene receptores de dolor en sí mismo. Cuando te duele la cabeza, puedes sentirlo gracias a los nervios, tejidos y vasos sanguíneos que rodean el cerebro. Un solo cabello humano puede soportar 100 gramos de peso. Eso es lo que pesan dos barras de dulce. Las uñas de los pies crecen casi veces más lentamente que las uñas de las manos, que están más expuestas y se usan con más frecuencia. Seguro que hay al menos algunas fotos en las que tienes los ojos rojos. Cuando se dispara el flash de la cámara, tus ojos no están preparados para tal afluencia de luz. Tus pupilas permanecen dilatadas, por lo que la luz se refleja en los vasos sanguíneos rojos de la coroides. Se trata de una capa de tejido situada en la parte posterior del ojo que nutre la retina. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo porque tu cuerpo necesita hacer espacio para el corazón. Tus dientes son la única parte de tu cuerpo que no puede curarse a sí misma. El macetero es el músculo más fuerte que tienes, según su peso. Junto con el resto de los músculos de la mandíbula, puedes cerrar tus dientes con una fuerza de 90 kilogramos en los molares y 25 kilogramos en los incisivos. Las cebollas producen un irritante químico especial. Estimula las glándulas especiales de tus ojos, haciendo que liberen lágrimas. Tu nariz puede memorizar hasta 50.000 olores diferentes y detectar más de un billón de olores. Todos tenemos un olor propio y único, excepto los gemelos idénticos. Este olor viene determinado en parte por la genética, pero también depende de la dieta, la higiene y el entorno. Comer nieve no es la mejor forma de mantenerse hidratado. Tu cuerpo necesita mucha energía para convertirla en agua. La nieve puede proporcionar un poco de hidratación, pero también bajará la temperatura de tu cuerpo, lo cual no es el mejor escenario si estás tratando de sobrevivir a las duras condiciones del invierno. Quemas entre 100 y 200 calorías por hora mientras estás de pie. Sentado quemas entre 60 y 130 calorías dependiendo de tu altura, peso, sexo y edad. La cefalia del helado es un molesto dolor de cabeza por los helados. Es la forma en que tu cerebro te dice que vayas más despacio y que dejes de comer algo que está tan frío. El objetivo principal de las pestañas es proteger a tus ojos de la arena, la humedad, el polvo y los residuos del aire. Las pestañas detectan cuando algo se acerca demasiado a tus ojos, como un insecto que vuela hacia ti, y desencadenan el reflejo del parpadeo. El parpadeo también ayuda a expulsar pequeñas partículas o residuos atorados en tus puntos lagrimales. Son pequeñas aberturas que tienes en los párpados, por ahí salen las lágrimas. Las cejas impiden que el sudor vaya directamente a los ojos. La piel que tienes ahí y la forma de tus huesos también colaboran para dirigir el sudor hacia los lados de la cara. Nosotros no somos los más rápidos, ni los más fuertes, ni los más grandes del reino animal. Pero somos los mejores corriendo largas distancias. Esto se debe a que tenemos piernas largas y nuestro cuerpo puede perder el exceso de calor a través del sudor. Incluso hace mucho tiempo nuestros antepasados cazaban animales persiguiéndolos durante largos periodos de tiempo. Con el tiempo esto agotaba a las criaturas más pequeñas. Los cinco sentidos básicos son el gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato, pero las personas tienen más sentidos. La propriocepción es cuando tu cuerpo es consciente de sus partes y de su posición, aunque no las veas. Por ejemplo, si tu brazo está detrás de tu espalda, sabes que está ahí. Si fueras un pulpo, no lo sabrías, porque estas criaturas no saben que sus brazos existen si no los ven. La termocepción es la capacidad de sentir la temperatura. La equilibriocepción es el sentido del equilibrio. También tienes la nociocepción, que significa que puedes sentir el dolor, y la cronocepción, que permite percibir el paso del tiempo. Hay aún más sentidos en el reino animal, pero las personas no los tenemos. No puedes ver tus papilas gustativas. Esas pequeñas protuberancias en la lengua son papilas linguales. Hay cuatro tipos de ellas. Todas están cubiertas de papilas gustativas, excepto la última. Esta es la responsable del sentido del tacto en tu lengua. Tu meñique contiene el 50% de la fuerza total que tienes en tu mano. Tu hígado es un órgano muy importante que trabaja mucho y es responsable de 500 funciones individuales. Hasta un 10% de él está formado por grasa. El hígado puede regenerarse. Puedes quemar calorías cuando te das un baño caliente, tantas como si dieras un paseo de media hora. La mayoría de las personas necesitan 7 minutos para conciliar el sueño. Este tiempo se acorta si te acabas de tomar una comida abundante y sabrosa. En promedio, el corazón es tan grande como tu puño. Late 115 mil veces y bombea unos 7,570 litros de sangre al día. Y... ¡alto aquí! Sí, mira, ese soy yo, en una montaña rusa. Muy impasible, como si estuviera montando en una atracción para niños, y no en la montaña rusa más rápida del mundo. Pero empecemos desde el principio. Retrocedamos hasta hace dos meses. No, no de nuevo. Llego tarde al trabajo por tercera vez esta semana, y esta vez seguro me despedirán. Ok, aunque en realidad no me gustaba este aburrido trabajo de oficina que tenía, por cierto. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Las montañas rusas. Así que, cuando vi una oferta de trabajo de paseador de montañas rusas, les llamé de inmediato. Mi nuevo trabajo consistía en probar todas las montañas rusas de los parques de atracciones de todo el mundo. El trabajo era por 60 días. E iba a montar montañas rusas todos los días por los próximos dos meses. Día 1. No fui el único que obtuvo el trabajo. Resulta que contrataron a diferentes personas para probar las montañas rusas, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, bajos y altos. Se suponía que solo debíamos pasear y luego informar cómo nos sentíamos. El trabajo comenzó en Nueva Jersey con Kingda Ka, la montaña rusa más alta del mundo. Tiene 139 metros de altura. O sea, más alta que la Estatua de la Libertad y tan alta como la Gran Pirámide de Giza. Día 2. Nos trasladamos al sur y montamos las atracciones de Pensilvania, Ohio y Virginia. Algunas de las atracciones no eran tan divertidas y yo en verdad necesito algo más emocionante. Me siento con energía y feliz. Así que cuando vuelvo al hotel después de un largo día de trabajo, no estoy nada cansado e incluso hago algo de deporte por la noche. Bueno, por muy divertidas que sean las montañas rusas para nosotros, el cerebro, claro, ve como una amenaza el hecho de estar colgado a cientos de metros sobre el suelo, sin poder predecir por dónde te van a llevar después. Cuando te enfrentas a una situación que parece peligrosa, tu cerebro libera adrenalina que te da un impulso de energía para ayudarte a afrontarla. También te ayuda a manejar incluso un estrés menor. Hace apenas tres días estaba bastante agobiado con mi vida. Me preocupaba por tener que buscar un trabajo y un nuevo lugar donde quedarme. Ahora ya no me siento estresado y esta noche he corrido 16 kilómetros. Cuando te subes a una montaña rusa, el ritmo cardíaco y la presión arterial aumentan. Además, hay una mejor circulación sanguínea que permite un gran flujo de oxígeno. Quizá por eso me siento tan bien. Cualquiera que sea la razón, esos paseos te hacen magia. Día 8. Hoy pasamos una parte del día en Six Flags, el parque temático más famoso de Latinoamérica. Mi atracción favorita fue Superman, el último escape. La atracción alcanza la velocidad de 120 kilómetros por hora y tiene dos hélices de 360 grados. Ahora hemos terminado con América del Norte y nos dirigimos a América del Sur, donde vamos a pasar una semana. Ni siquiera me siento cansado, aunque ahora vivo literalmente en trenes y aviones viajando de un parque de atracciones a otro. Y sigo corriendo esos 16 kilómetros todos los días, lo cual es sorprendente. Además, nos dieron un folleto para estudiar la historia de las montañas rusas. Correcto, estas se inspiraron en los toboganes rusos de madera sobre nieve del siglo XVIII. Estos tenían unos 24 metros de altura y una caída de 50 grados. Pero la primera montaña rusa se hizo en Francia en 1804 y era un vagón con ruedas. Ah, no es la gran cosa. Día 15 Hemos estado en parques de atracciones en Brasil, Argentina y Chile. Como profesional, noté que la atracción Catapul en Hopi Hari en Brasil era muy buena. Tiene un bucle vertical en el que primero vas hacia adelante y luego, de pronto, hacia atrás. Por fin nos dirigimos a Europa. Nunca he estado allí antes y ahora estoy a punto de probar las mejores atracciones de Francia, España y muchos otros países. Suena bien, pero de alguna forma no me entusiasma tanto. Sí, son divertidas, pero me estoy cansando un poco. Ok, quizás sea solo un desfase horario. Después de Sudamérica, noté que las atracciones que tanto me gustaban dejaron de ser tan emocionantes. No me siento con energía, sino todo lo contrario. Cuando termina la jornada laboral estoy agotado como nunca. Mi cerebro debe haberse acostumbrado a que me pase algo raro todo el tiempo. Y los paseos se están volviendo bastante predecibles. Además, me duelen un poco el cuello y la espalda. Todos estos movimientos bruscos ejercen mucha presión sobre ti. Y mientras la mayor parte de tu cuerpo está apretado al asiento, tu cabeza no lo está. Tu cuello hace mucho trabajo para sostenerla y mantenerla firme mientras la montaña rusa te lleva en direcciones aleatorias. Así que no es de extrañar que empiece a doler. Además, tu cerebro y tus órganos internos se mueven un poco dentro de ti. Solo era un dato aleatorio. Así que mi cuerpo está empezando a sentir que necesita un descanso. Pero tengo mi contrato firmado y hay seis semanas más por delante. Día 30. Europa fue bastante divertida. Hubo un par de paseos muy geniales. Mi favorito europeo fue Gershaw Deskanen en Hansa Park, en Alemania. Comienza en la oscuridad total, donde te montas escuchando una música épica sin tener idea de lo que viene después. Hasta me impresionó. Pero sin duda habría disfrutado más si no hubiera sido mi viaje número 300 de ese mes. Me siguen doliendo la espalda y el cuello. Incluso tuve que comprar un ungüento para sentirme mejor. Aunque no sirvió de nada. Al día siguiente vuelvo a la carga. En el hotel lo único que hago es tumbarme intentando conciliar el sueño. Quedarse dormido se ha convertido en todo un reto. Esto es lo que me ha hecho la adrenalina. Me relajo y veo algunas películas. Me gustaría poder parar el viaje y volver a casa para descansar un poco después de haber sido arrastrado de aquí a allá durante todo el día. Pero no puedo. La próxima parada es Asia Occidental. Sí, queda un mes más. Día 45. Hemos estado en los Emiratos Árabes Unidos, Japón, China. Países con algunos de los mejores parques temáticos del mundo en los que nunca había estado. Hemos montado en la montaña rusa más rápida del mundo. Se llama Fórmula Rosa y está en los Emiratos Árabes Unidos. Alcanza la velocidad de 240 kilómetros por hora. Es mucho más que el límite de velocidad de cualquier autopista en mi país. Hace dos meses habría puesto el grito en el cielo si me hubiera enterado de semejante posibilidad. Pero ahora me importa más no desmoronarme. Ni siquiera recuerdo la última vez que no me dolía el cuello. Siento que mi cabeza se caerá pronto. Cada vez que estás en una montaña rusa, esta se vuelve cinco veces más pesada. Y tu pobre cuello es lo único que la sostiene. Todo eso es debido a la gravedad que te jala hacia el centro de la Tierra. Cuando estás en una montaña rusa, la gravedad es mucho mayor que cuando solo estás de pie en el suelo. Y la gravedad es exactamente lo que hace que las montañas rusas funcionen. Están diseñadas para aprovecharla. En el ascenso, acumulamos energía. Luego, en el descenso, la energía se libera. Por lo tanto, todo el recorrido de la montaña rusa es una combinación de ascensos y descensos, acumulación y liberación de energía. Pero a medida que ascendemos, la fuerza de gravedad es mayor. Así, 1G es la fuerza normal que sentimos cuando estamos en el suelo. En promedio, una persona puede soportar la fuerza de hasta 5G. Y eso es lo que experimentamos en una montaña rusa. Al experimentar la fuerza gravitatoria de 5G, empiezas a pesar cinco veces más. Así que, si normalmente pesas 68 kilogramos, en una montaña rusa pesarás 340 kilogramos. Y tu cabeza también pesará cinco veces más. Así que, pues sí, por eso me duele el cuello. Pero lo superaré. Solo faltan dos semanas. Día 61. Al fin estoy en casa y nunca me sentí tan bien. Tengo mi cheque y la experiencia de montar en las mejores montañas rusas del mundo, lo cual es genial. Pero estoy tan cansado que solo me importa mi cama y la paz. El lado genial es que ya no me importa el duro momento de mi vida por el que he pasado. Pero, aunque me sienta cansado, ha sido un viaje realmente saludable. Aunque parezca una locura. Sin embargo, creo que me mantendré alejado de las montañas rusas por un tiempo. Ya he tenido suficiente. Ni siquiera los gemelos tienen huellas iguales en la lengua. La lengua es un conjunto de músculos móviles y fuertes que casi nunca se cansa. Contiene entre 5.000 y 10.000 papilas gustativas. Esas pequeñas protuberancias blancas y rosadas en tu lengua no son papilas gustativas, pero cada una de ellas tiene un montón de ellas debajo de su tejido superficial. La evolución nos dio papilas gustativas para que podamos seguir con vida. Por ejemplo, los sabores ácidos y amargos pueden ser una señal de que puedes estar comiendo alimentos podridos o plantas venenosas. La parte posterior de la lengua es más sensible cuando se trata de sabores amargos, por lo que podemos escupir los alimentos en mal estado antes de tragarlos. Los sabores salados y dulces nos dicen si los alimentos son ricos en nutrientes. A los 60 años, la mayoría de las personas pierden la mitad de sus papilas gustativas. Sí, tu lengua es genial y sus impresiones se pueden usar para autenticación biométrica, al igual que las huellas dactilares. Cada uno de nosotros tiene una huella de lengua diferente y única. Así que, si no quieres revelar tu identidad secreta, mantén la lengua oculta. Eso sería gracioso. ¿Por qué tenemos huellas dactilares? Los científicos tenían muchas teorías diferentes, pero ahora creen que se debe a que tenerlas permite que la piel se estire más fácilmente. Eso previene las ampollas, protege la piel de daños y puede mejorar nuestro sentido del tacto. Los humanos no son los únicos con huellas dactilares únicas. Los koalas también las tienen. Solo alrededor del 7% de las personas son zurdas. La mayoría de las personas zurdas mastican la comida en el lado izquierdo de la boca, mientras que las personas diestras lo hacen en el lado derecho. Perdemos casi 4 kilogramos de células de la piel cada año. No te preocupes, las reemplazamos rápidamente. Producimos más células que el número de personas viviendo en los Estados Unidos cada 15 segundos. Nuestro cuerpo siempre se está regenerando y reemplazamos nuestra piel cientos de veces durante la vida. Sí, nuestro cuerpo se regenera. A excepción de los dientes, son la única parte del cuerpo que no puede curarse por sí sola. Tenemos dientes que son similares a los de un tiburón. Sus dientes también tienen algo llamado dentina dentro de ellos. Y los de ellos son tan fuertes como los nuestros. Por supuesto, los de ellos son más afilados y grandes, pero aún así, los dientes son parte del esqueleto humano, pero no se consideran huesos. Pasarás aproximadamente 38 días de tu vida lavándote los dientes. ¿Y adivina qué? Es posible cepillarlos demasiado. Eso puede hacerlos más sensibles porque desgasta el esmalte natural. Tus pulmones izquierdo y derecho no son del mismo tamaño. El de la derecha es más grande porque el de la izquierda comparte el espacio con tu corazón. El hipo es algo por lo que casi todos los mamíferos pasan de vez en cuando, no solo los humanos. El récord lo estableció un hombre llamado Charles Osborne. No pudo dejar de tener hipo durante 68 años. Ah, supongo que nadie le contó el truco de comer azúcar. Solo hay una parte de tu cuerpo que no recibe un suministro regular de sangre. Tus córneas. Obtienen oxígeno directamente del aire. Nuestros ojos pueden diferenciar entre 10 millones de colores diferentes. Los músculos que ayudan a nuestros ojos a enfocarse en algo, realizan alrededor de 100 mil movimientos al día. Si quisieras que los músculos de tus piernas hicieran la misma cantidad de trabajo, necesitarías dar una caminata larga, al menos 80 kilómetros. No todos podemos ver la luz infrarroja o la radiación ultravioleta. Solo el 1% de nosotros puede hacer eso. Y si puedes ver una de esas, no significa necesariamente que puedas ver la otra. La investigación dice que las personas de ojos azules en todo el mundo pueden estar relacionadas o al menos compartir un antepasado muy lejano. Los científicos observaron a individuos de ojos azules de Turquía, India, Jordania y Escandinavia. Todos tenían las mismas secuencias de genes de color de ojos. Creen que este rasgo proviene de una persona de ojos azules cuyos genes mutaron hace unos 10 mil años. Antes de eso, los ojos de las personas eran de diferentes tonos de marrón. Las personas con ojos azules son generalmente un poco más sensibles al dolor que las personas con otros colores de ojos. Parpadeamos unas 20 veces por minuto, lo que significa que lo hacemos más de 10 millones de veces al año. ¿Eso de ser similar a los tiburones? Bueno, también se aplica a nuestros ojos. Si parte de tu ojo se daña, puedes reemplazarla con el de un tiburón. No podemos estornudar con los ojos abiertos. Inténtalo, es muy difícil anular tus reflejos incorporados. Las pestañas también tienen un ciclo de vida. Una sola pestaña vive unos 150 días antes de caerse. A todos se nos pone la piel de gallina cuando escuchamos Buenas Noticias. Nuestra canción favorita, o cuando hace un frío tremendo en el pasillo de alimentos congelados. Es un reflejo que obtuvimos de nuestros antepasados. Sucede cuando liberas adrenalina. Te pone los pelos de punta y te ayuda a lucir más imponente. El cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas y una capacidad de memoria que equivale a más de 4 terabytes, que es mucho. Tu cerebro usa más de una cuarta parte de todo el oxígeno que ingieren tus pulmones. Y es principalmente agua, más del 75%. Mantente hidratado. No es cierto que los humanos solo usen el 10% de su cerebro. Usamos mucho más que eso. Incluso cuando estamos dormidos, la mayor parte de nuestro cerebro está constantemente activo. Simplemente no usamos todas sus partes al mismo tiempo. De todas las especies que existen, los humanos son los únicos que pueden sonrojarse. Proviene de una descarga de adrenalina. Cuando veas que tu cara se pone roja, debes saber que tu estómago también se está poniendo rojo. Extraño es eso. Cuando haces crujir los nudillos, el sonido que oyes es la liberación de pequeñas burbujas de gas. Hay bolsas de gas atrapadas entre tus articulaciones, por lo que cuando las estiras, hacen un ruido de estallido. ¡Ah, es tan satisfactorio! ¡Crack! ¡Ah! Usamos 43 músculos cuando fruncimos el ceño, pero solo 17 cuando sonreímos. Aunque los científicos todavía están discutiendo sobre esto, una persona promedio come alrededor de 33 toneladas de alimentos durante su vida. ¡Eso es como 6 elefantes! Inhalamos aproximadamente 11.000 litros de aire a diario, pero no podemos tragar y respirar al mismo tiempo. La mayoría de las personas necesitan alrededor de 7 minutos para conciliar el sueño y somos casi las únicas criaturas vivientes que duermen boca arriba. Randy Gardner decidió establecer el récord de periodo más largo sin dormir. Era el año de 1964 y permaneció despierto durante 11 días. ¡Esas son 264 horas! Supongo que tenía vecinos bastante ruidosos. Entre todos los animales, los humanos son los únicos que tienen barbilla. Cuando tienes sed, significa que la pérdida de agua que estás experimentando equivale al 1% de tu peso corporal. Si superas el 5%, es posible que incluso te desmayes. Durante su vida útil, tu cuerpo pasa de tener 300 huesos a 206. Más de la mitad de todos tus huesos están en tus pies, tobillos, manos y muñecas. El hueso humano más grande es el fémur, y el más pequeño se llama estribo. Está dentro del tímpano. Tu nariz puede reconocer un billón de aromas diferentes y recordar 50.000 de ellos. Además, las mujeres olfatean mejor que los hombres. Y nuestro sentido del olfato es 10.000 veces más sensible que nuestro sentido del gusto. Nuestros pulmones tienen un área de superficie que es casi igual al área de una cancha de tenis. Entonces, ¿qué pasa con esa sensación que tienes cuando estás en la cima de una montaña rusa y tu estómago se te sube a la garganta? Bueno, el cinturón de seguridad mantiene tu cuerpo en su lugar, pero tu estómago, intestinos y órganos internos más pequeños obtienen un poco de tiempo de vuelo. No hace ningún daño, pero tus nervios no pueden entender qué está pasando. Realmente piensan que tu estómago se te ha metido hasta la garganta. Todos somos más altos por la mañana porque a lo largo del día, el cartílago que está entre nuestros huesos se comprime. Eso nos hace alrededor de una uña más bajos al final de cada día. La nariz, las orejas, son parte de nuestro cuerpo que nunca dejan de crecer. Es sobre todo gracias a la gravedad. Las venas y arterias dentro de tu cuerpo son lo suficientemente largas para hacer dos viajes alrededor del mundo. La sangre constituye alrededor del 8% de tu peso corporal. Cuando escuchas música, los latidos de tu corazón se sincronizan con el ritmo general de la canción. Así que elige sabiamente. Tu piel es el órgano más grande que tienes. Representa aproximadamente el 15% de tu peso total. Escucha esto. Puedes quemar más calorías mientras duermes que cuando miras televisión. Mmm, entonces, ¿qué hay de dormir mientras la televisión todavía está encendida? Quiero que prestes atención a qué tan cerca una persona se detiene de ti. Si tu amigo retrocede cuando te acercas, puede significar que su conexión no es tan mutua. Esto es especialmente obvio cuando observas cómo se hablan entre sí las personas que están en parejas. Si una persona se mueve hacia atrás en una silla durante la conversación, esto puede indicar aburrimiento o fatiga. La cortesía no permite que la mayoría de las personas terminen la comunicación, incluso si no la disfrutan. Si has notado este microgesto, es posible que quieras preguntar sobre el bienestar de la persona o sugerir que se tome un descanso. Cuando alguien se acerca a ti e incluso después de que te hayas alejado de ellos, puede indicar un deseo de ser dominante en la relación o convencerte de algo. La orientación corporal es el ángulo del cuerpo de una persona en relación con el tuyo durante la conversación. A menudo revela en quién o qué estamos realmente interesados. Si la cabeza está vuelta hacia ti, pero el cuerpo está dirigido hacia un lado, quizás la persona no esté lista para involucrarse por completo. O el hablante subconscientemente indica que tiene prisa y está sobrecargado con tareas más importantes. Si quieres mostrarle a alguien que estás completamente interesado, párate o siéntate cara a cara y asegúrate de que tus hombros estén paralelos. Esto creará un espacio psicológico especial que los protegerá a ambos de todos los que los rodean. Los mentirosos suelen evitar el contacto visual directo. La dirección de los ojos puede proporcionar pistas adicionales. Si alguien mira hacia la derecha o hacia arriba durante una conversación, es muy posible que el hablante esté mintiendo. Porque este movimiento despierta las partes del cerebro responsables de la imaginación. Si el hablante mira hacia la izquierda o hacia abajo mientras habla, significa que está memorizando y recordando hechos de forma activa. En este caso, lo más probable es que la conversación sea sincera. Este es un gran truco para comprobar la honestidad de tus amigos. Solo asegúrate de no confundir la izquierda y la derecha. Al igual que los animales, las personas tienden a demostrar el llamado comportamiento territorial. Cuanto más alta es la posición económica y social de una persona, más territorio tiende a ocupar. La gente suele expresarlo acomodándose en una silla, poniendo las piernas sobre una mesa, separando los brazos y las piernas, estirándose públicamente, etc. Las personas seguras no dudan en ocupar mucho espacio. Mientras que las personas que se sienten inseguras buscarán inconscientemente ocupar menos lugar, apretar los hombros y mantener las manos cerca del cuerpo. Y si una persona asiente repetidamente y en exceso mientras hablas, podría indicar que el tema que están discutiendo es aburrido o desagradable. Además, las personas asienten demasiado cuando intentan demostrar su capacidad para seguir instrucciones. Probablemente también hiciste esto en situaciones estresantes, como el comenzar un nuevo trabajo o conocer a alguien especial. Si este gesto va acompañado de un parpadeo frecuente, es probable que la persona se sienta abrumada por la autoridad del hablante y quiera dejar una buena impresión. Cuando alguien que te gusta entra en la habitación, tu mente subconsciente querrá asegurarse de que te veas atractivo. Esto puede hacer que toques tu ropa, te arregles el cabello y los accesorios. Las personas también tienden a adoptar una posición corporal más elegante e incluso comienzan a buscar un espejo o cualquier otra superficie reflectante a su alrededor. Algunos pueden tocarse constantemente la piel y lamerse los labios. Sin embargo, si notaste este comportamiento en alguien con quien estás hablando, no te apresures a planificar tu boda. Quizás alguien más en la habitación sea el objeto de su afecto. O simplemente son perfeccionistas que quieren verse mejor a los ojos de otras personas. Las arrugas alrededor de los ojos pueden indicar si una sonrisa es genuina o no. Cuando alguien finge una sonrisa, notarás que sus ojos no están sonriendo junto con los labios. Además, las sonrisas falsas no son contagiosas, por lo que probablemente no sientas la necesidad de devolverle el gesto. Este problema se puede resolver fácilmente con una buena broma impredecible. Una mandíbula apretada indica ansiedad. Ya sea que lo notes o no, sucede de manera subconsciente. Si te encuentras con alguien con las mandíbulas apretadas, probablemente signifique que esta persona está pensando en algo estresante. Y los músculos faciales y especialmente las mandíbulas pueden permanecer apretados durante años, por lo que el canto y los ejercicios especiales de relajación ayudarán a borrar la huella de preocupación de tu rostro. Cuando un hablante se pone nervioso, el estrés puede paralizar parcialmente la mandíbula y hacer que la voz suene poco natural. Si este hablante también traga saliva nerviosamente y respira de manera desigual, definitivamente algo lo está molestando. Los músculos faciales muestran simétricamente emociones genuinas. Si un lado de la cara está más activo que el otro, puede ser un signo de emociones fingidas. Recuerda que no hay rostros perfectamente simétricos en la naturaleza. Si conoces a alguien con esa cara, probablemente esta persona sea un robot. Las emociones asimétricas falsas generalmente se manifiestan como una ceja levantada o una sonrisa torcida en una dirección. Cuando alguien experimenta emociones intensas pero trata de mantener la calma y ser mandón, puede comenzar a parpadear con un solo ojo. El rubor repentino puede ser involuntario y desencadenado por emociones intensas como vergüenza, timidez, culpa o sentimientos románticos. Estos desencadenantes emocionales obligan al cuerpo a liberar adrenalina, que estimula el sistema nervioso y ensancha los vasos sanguíneos. En la mayoría de los casos, sonrojarse es una señal de que a la persona le gustaría evitar una atención innecesaria. Además, las mejillas rojas a menudo indican que una persona teme que sus secretos se revelen públicamente. Algunas personas tienden genéticamente a sonrojarse más intensamente que otras. Incluso un estrés leve puede causar enrojecimiento de la piel de las mejillas, las orejas y el pecho. Por lo tanto, tómate tu tiempo antes de sacar conclusiones precipitadas y observa otras señales. Cuando alguien levanta las manos con los brazos completamente extendidos en una postura cómoda, esta persona se siente muy a gusto y relajada en tu compañía. Por el contrario, levantar la mano hasta debajo del nivel de la cabeza indica inseguridad y timidez. Cuando las personas sostienen bebidas o teléfonos al nivel de su corazón, puede significar un deseo subconsciente de protegerse del mundo. Sostener estos artículos a la altura de la cintura revela a una persona que se siente segura y abierta a la comunicación. Y si las palmas están mirando hacia arriba, significa que inconscientemente, esta persona está sugiriendo o preguntando algo. La mayoría de las personas asocian las palmas abiertas con veracidad, honestidad y lealtad. Mientras tanto, cuando las palmas están mirando hacia abajo, indica un estado de ánimo quejumbroso y exigente. El uso de gestos con las manos durante tu discurso público ayuda a la audiencia a comprender la nueva información más fácilmente. Solo trata de no balancear los brazos de manera demasiado activa o demasiado alto. La gente podría pensar que eres muy dramático y perder la concentración. Esconder las manos en los bolsillos tampoco es la mejor opción. Las personas pueden percibir esto inconscientemente como una señal de que eres arrogante y poco sincero. Y que tienes muchos secretos oscuros. Cuando alguien está realmente concentrado en la conversación, sus palmas generalmente no se mueven. Si estás hablando con alguien y notas que esta persona está golpeando la mesa o la silla con el puño hacia arriba y hacia abajo, es una señal de que no tiene su atención. Cuando escuchas algo lindo, pero al mismo tiempo el hablante aprieta los puños instintivamente, esta persona probablemente esté exagerando, mintiendo o tratando de ocultar su ira reprimida. Mucha gente considera que cruzar los brazos mientras hablas es un mal hábito porque la audiencia puede percibir esto como un signo de vulnerabilidad y duda. Esta regla también se aplica a las piernas. Si deseas dar la impresión de una persona segura y amigable, trata de pararte y sentarse sin cruzar las piernas y los brazos. Sostener la mano detrás del antebrazo es una señal negativa para las personas que te rodean. Por lo general, adoptamos esta posición cuando estamos tristes o enojados. Y cuanto más alto coloques tu mano, tanto más feliz le parecerás a la gente. Tocar objetos al azar de forma lenta y elegante durante una conversación es un signo de atracción y compromiso. La gente suele preferir jugar con marcadores, bandas elásticas, lentes y fundas para teléfonos. Retorcer una servilleta y doblar origami también es una señal amistosa de confianza e inspiración. Y jugar con las cejas también puede enviar muchas señales. Levantarlas brevemente durante el contacto visual inicial con una persona conocida es una señal amistosa. Dice, no te tengo miedo y no te estoy evitando. Las cejas fruncidas pueden ser un signo de insatisfacción y frustración. Y si alguien levanta las cejas durante una conversación y las mantiene en alto durante mucho tiempo, probablemente sea una señal de sorpresa o emoción. Tocarse la cara y el cuello durante una conversación y taparse la boca es un gesto común que hacen las personas cuando intentan ocultar sus emociones genuinas. Inclinar la cabeza hacia un lado se considera un gesto de confianza y simpatía. Las arterias vitales que suministran oxígeno al cerebro se encuentran en el cuello. Las personas que sienten alguna amenaza esconderán instintivamente estas arterias, hundiendo la cabeza entre los hombros. Y aquellos que inclinan la cabeza mientras se comunican suelen parecer mucho más atractivos y dignos de confianza porque este gesto aporta vibras divertidas. ¿Entiendes? Bien, salgamos y comencemos a analizar a algunas personas. Eres un científico que ha pasado los últimos años estudiando las capacidades del cerebro y construyendo una máquina que puede cargar cualquier dato en una mente humana. ¿Quieres convertirte en abogado? Sube todos los conocimientos de derecho a tu cerebro. ¿Necesitas aprender un nuevo idioma? Solo tienes que ponerte unos audífonos especiales que se conectan a tu mente y descargan toda la información necesaria a través de la computadora. Normalmente pierdes la conciencia durante un par de minutos mientras se carga la información y luego puedes sentirte cansado durante varias horas, ya que tu cerebro necesita un tiempo para adaptarse a los nuevos datos. Pero ahora has decidido descargar mucho más que una profesión. ¿Quieres cargar una biblioteca electrónica con miles de libros para convertirte en la persona más inteligente del mundo? Te pones unos auriculares e inicias el programa, pero te olvidas de una sencilla e importante cosa. El cerebro debe procesar cualquier información antes de empezar a utilizarla. Mientras duerme, este órgano humano analiza y procesa todos los datos recibidos durante el día. Pues bien, pones en marcha la máquina y caes en un interminable abismo negro. Estás escalando una montaña increíblemente alta. No recuerdas cómo has llegado hasta aquí ni cuánto tiempo llevas haciéndolo. Lo único que sabes es que debes llegar a la cima. Atraviesas las nubes. El cielo azul es sustituido por el espacio negro. La cúspide es más alta que la Estación Espacial Internacional. Miras la montaña y ves que no es solo una roca, sino libros. Subes una pila infinitamente enorme de libros. Fórmulas químicas, peces, pulpos enormes, tablas con fórmulas matemáticas volando. Dejas de agarrarte, pero no te caes. Flotas en el espacio y vuelas hasta la cima. Hay una luz brillante. Cada vez estás más cerca. Algo sucede y caes a gran velocidad. Alguien te está jalando hacia el suelo. Vuelves a la conciencia, ligeramente molesto porque un sueño tan bonito ha terminado. Te despiertas, pero no ves ni recuerdas nada. En la oscuridad hay destellos de luz y te das cuenta de que tienes los ojos cerrados. Haces un esfuerzo increíble y finalmente los abres. No sabes dónde estás y tu cerebro va cargando poco a poco toda la información de tu entorno. Quieres salir de la cama y entender lo que está pasando, pero no puedes. Tus músculos no se flexionan. No puedes girar el cuello. Cada movimiento es difícil y tienes la boca seca. Los ojos se cierran ya que los párpados son difíciles de mantener abiertos. Quieres pedir ayuda, pero no puedes gritar. Tus cuerdas vocales son demasiado débiles y los músculos de la mandíbula no te permiten abrir bien la boca. Tu amiga entra en la habitación y te dice que no te preocupes. Dice que llevas un mes durmiendo y que eso es lo que ha estado pasando con tu cerebro y tu cuerpo todo este tiempo. Nuestro sueño consta de dos partes. Sin movimientos oculares rápidos y con movimientos oculares rápidos. La primera etapa es la más profunda del sueño y consiste en varias fases. Se llama así porque nuestros ojos no se mueven durante este tiempo. La actividad cerebral disminuye y la mente descansa. Dicen que, durante esta etapa, nuestro subconsciente se enciende. Analiza todas las experiencias que ha tenido durante el día. Luego, el cerebro comienza a salir lentamente de la fase profunda al amor. Los ojos se mueven rápidamente detrás de los párpados y se pueden ver sueños vívidos. Las dos fases duran entre 1,5 y 2 horas y se intercambian varias veces en una noche. La fase NMOR abarca la mayor parte de este tiempo y el amor dura entre 15 y 30 minutos. Si tu cuerpo duerme lo suficiente, te despiertas justo después de esta etapa. Si necesitas más descanso, entonces vuelves a la fase profunda después del amor. En promedio, una persona atraviesa por 3 a 4 fases por noche. En el último mes, has pasado por más de 350 de estas. La fase MOR es importante porque recibe toda la información del subconsciente y la procesa. Como resultado, vemos los sueños. Puedes pensar que todo el sueño no tiene sentido, pero está conectado con los acontecimientos y las sensaciones que hemos experimentado a lo largo del día. Cuando cargaste en tu mente la biblioteca con millones de libros, tardaste mucho más en procesar tal cantidad de información que en una ensoñación habitual de 8 horas. Solo recuerdas una pequeña parte de tu sueño y tu conciencia no siente que haya pasado un mes entero. El procesamiento completo del conocimiento descargado te fue ocultado por la mente subconsciente, pero viste una pequeña parte. Sentiste que subías a un pico que simbolizaba el conocimiento. Esta fue tu última fase MOR en este sueño. Por eso lo recuerdas también. El nivel de tu erudición es increíble ahora. Pero ¿de qué sirve si ahora estás completamente indefenso? Tu cuerpo físico ha pasado por un calvario este mes. Durante los primeros días de sueño, tu cuerpo no cambia mucho. Tu cerebro, al saber que estás dormido, produce una hormona especial que hace que el cuerpo no produzca… Bueno, no quieres ir al baño. Además, durante el sueño, tu cuerpo se enfría ligeramente y tus músculos se relajan por completo. Sin esfuerzo físico, las fibras se vuelven más débiles y pequeñas. Cada día se pierde entre un 1 y un 5% de la masa muscular. La circulación sanguínea se interrumpe. Los músculos no reciben nutrición y se debilitan tanto que se apagan por completo. Al cabo de un mes, se convierten en una fina capa de gelatina. Esto se aplica no solo a tus brazos y piernas. Tu cara no puede expresar emociones y no puedes abrir los ojos. Un par de días después de quedarte dormido, el cuerpo comienza a experimentar una severa deshidratación. Al cabo de una semana, un gran porcentaje de líquido del cuerpo desaparece. La humanidad se extrae de los tejidos de la piel, la grasa y los músculos para mantener la salud general. Para conservar la humanidad y la energía del cuerpo, este se enfría. Después de un par de semanas, no estás mucho más caliente que una lata de soda del refrigerador. Un mes después, te pareces más a un gran trozo de hielo. Cada día se distribuyen menos vitaminas y nutrientes por todo tu cuerpo. Imagina que el torrente sanguíneo es una amplia autopista con miles de carros, donde cada auto es algún elemento necesario para el funcionamiento del organismo. Cada día, el número de vehículos disminuye. Su velocidad se hace más lenta. Al cabo de un mes, la carretera está casi vacía. El metabolismo se detiene. Todos los órganos, excepto el corazón y los pulmones, prácticamente dejan de funcionar porque no es necesario. Los riñones no filtran la humedad que entra. El hígado no controla el metabolismo porque ya no entran sustancias en el cuerpo. La falta de vitaminas y nutrientes hace que los huesos sean frágiles como el cristal. El cerebro también carece de nutrición. Continúa adquiriendo nuevos conocimientos, pero su velocidad de reacción y capacidad de análisis disminuyen. Casi todos los recursos corporales restantes se dirigen a proporcionar energía al cerebro, pero esta aún no es suficiente. Después de despertarte, es posible que no entiendas durante mucho tiempo dónde estás, quién eres y qué está pasando. La televisión se enciende delante de ti y tardas unos segundos en darte cuenta. Tu ritmo cardíaco está varias veces disminuido. El corazón no funciona a pleno rendimiento. Respiras tan lenta y débilmente que incluso una mosca que pasa volando por delante de tu nariz apenas puede sentir el aliento. Tu cuerpo es ahora como una computadora portátil con un nivel de batería bajo. La energía solo es suficiente para mostrar la imagen de que el ordenador necesita cargarse. Serías a la vez la persona más inteligente e indefensa del mundo. Afortunadamente esto no te ocurrió porque durante todo este tiempo fuiste ayudado por tu amiga. Ella te alimentó a través de un tubo, te dio un complejo de vitaminas. Tu cuerpo estaba cubierto con una manta que crea impulsos eléctricos. No demasiado potentes para hacerte daño, pero capaces de hacer que tus músculos se contraigan. Estabas en buena forma mientras dormías. Por supuesto, esto no es suficiente para despertarte y sentirte como nuevo. En los primeros minutos te sigue costando moverte, pero al cabo de una hora te levantas de la cama. En las siguientes semanas restableces tu alimentación. Haces ejercicios para tonificar tus músculos. Meditas y realizas tareas intelectuales para aliviar el estrés de tu cerebro y restaurar tu sistema nervioso. El nuevo conocimiento no llega inmediatamente. Llega en oleadas cada día. Hoy conoces todas las obras de los escritores de vanguardia y mañana comprendes los últimos logros en el campo de la cirugía neuronal. Con estos conocimientos decides empezar a estudiar el sueño. Te gustó tanto el que tuviste escalando la montaña que estás a punto de crear un dispositivo que pueda registrar tus sueños. Tu plan es crear un algoritmo sencillo para que estos puedan reproducirse en la pantalla de una computadora una vez que te despiertes. Cada vez que bostezamos, usamos los músculos en nuestra boca y lengua y el contacto puede exprimir algunas de las glándulas productoras de saliva. Como resultado, podemos rociar un pequeño flujo de saliva sin siquiera notarlo. ¿Pero alcanzará 30,48 centímetros o más? Tenía un amigo en la universidad que podía hacer eso a voluntad. Era impresionante. Resulta que la saliva es básicamente sangre filtrada. La sangre se procesa gracias a unas glándulas y unas células especiales absorben sus propiedades. Después de eso, la sangre se convierte en saliva. Sigamos. Si tu cerebro fuera una unidad USB, sería una completa locura. Nuestra capacidad cerebral está en algún lugar entre 10 y 100 terabytes. Algunos científicos afirman que el espectro completo puede alcanzar 2,5 petabytes. Suena como un bocadillo para perros, ¿no es así? Cuando en 2010 se calculó el tamaño de la versión completa de Wikipedia en inglés, era de solo 5,6 terabytes. Nuestro calor corporal puede hervir 1,9 litros de agua en 30 minutos, incluso cuando estamos inactivos. Deberíamos intentarlo. Nuestro cerebro puede realizar hasta 10 cuatrillones de operaciones por segundo con solamente 10 vatios de energía. Una computadora que podría hacer lo mismo necesitará alrededor de 1 gigawatt de poder. Esta cantidad puede dar energía hasta 300,000 casas. Tu memoria se ve afectada por la posición de tu cuerpo. Por ejemplo, es mucho más probable que recuerdes una situación en la que saludaste a alguien con la mano si te paras y vuelves a hacer ese gesto. Tu cerebro tiene millones de neuronas. Todas son diferentes y la velocidad de conexión entre ellas también es distinta. Es por eso por lo que puedes recordar algo más rápido que otros. Aunque nuestros impulsos nerviosos son súper lentos en comparación con la velocidad de la electricidad, las neuronas pueden acelerar hasta 432 kilómetros por hora, lo que es incluso más lento que el automóvil más rápido del mundo. Aún así es bastante rápido porque tu cerebro necesita responder a cosas como dolor o cosquillas. El cerebro en sí, por cierto, no puede sentir dolor. No tiene terminaciones nerviosas propias. Las personas con cabello de color rojo son 1% de todos los humanos. El 2% son rubias naturales. Sí, la mayoría de las personas que ves con estos colores de cabello han teñido su pelo. El negro es el color más común del mundo. El cabello no solo es fuerte, sino también elástico. Puede estirarse alrededor del 30% de su longitud cuando está mojado. La tasa de crecimiento del pelo promedio es de 15 centímetros por año. Así que, si nunca te cortas el pelo hasta, digamos, los 80 años, habrá crecido hasta 1.200 centímetros, aproximadamente la altura de un edificio de 4 pisos. Aún así, eso no es muy posible porque la longitud de nuestro cabello está programada genéticamente. Un ojo humano se asemeja a un motor de automóvil. Ambos necesitan líquido para una buena lubricación. El motor necesita aceite y el ojo necesita lágrimas. Para asegurarse de que los ojos funcionen bien, las lágrimas se distribuyen por todas partes. Es por eso por lo que parpadeamos más de 10.000 veces al día. El músculo ocular es el más rápido de nuestro cuerpo. ¿Podemos parpadear 5 veces por segundo e incluso más? Pasamos unos 6 segundos parpadeando cada minuto. Durante el día pasamos 30 minutos en completa oscuridad solo porque cerramos los ojos, sin incluir el tiempo en que dormimos. La única parte del cuerpo humano que no obtiene nutrientes de la sangre es la córnea del ojo. Lo único que necesita para trabajar bien son las lágrimas y el fluido en el frente de tus ojos. La mayoría de los científicos están de acuerdo con que las lágrimas que aparecen por una emoción son una característica humana única. Ningún otro animal es capaz de llorar por tristeza o alegría. Las pupilas se estrechan y se expanden para controlar la luz entrante. Si hay mucha luz, reducen su pasaje para no dañar la visión. En la oscuridad, las pupilas se expanden para capturar la mayor cantidad de luz posible. Ahora, de vuelta a nuestra boca. La lengua tiene muchos músculos y algunos de ellos pueden esforzarse solo cuando estás aprendiendo un idioma nuevo. Una mordida humana casi siempre es infecciosa por todas las bacterias que viven en nuestra boca. En este sentido, estamos muy cerca de las hienas. Sus huesos están diseñados para ser usados mucho a diario. Y algunos de ellos pueden absorber dos o incluso tres veces su peso corporal. Eso es impresionante, pero tus dientes son aún más fuertes. Cuando muerdes algo, los dientes pueden ejercer una presión increíble. ¡Hasta 90 kilogramos! Por cierto, el esmalte se considera parte de tu sistema esquelético. Nuestro cuerpo es aproximadamente 60% agua y ésta puede encontrarse incluso en los huesos. Alrededor del 25% de la masa ósea humana se compone de agua. El ácido clorhídrico en nuestro estómago, también conocido como el defensor más importante del sistema inmunológico, ayuda a deshacerse de las toxinas, virus y bacterias de los alimentos peligrosos que obtienes con la comida que comes. Incluso el estómago en sí puede ser digerido por este ácido, pero lo protege una membrana mucosa. Incluso si te cepillas los dientes dos veces al día y nunca te olvidas del enjuague bucal, tu boca todavía es una de las partes más sucias del cuerpo humano. Millones de bacterias viven en su interior. La buena noticia es que la mayoría de estas son buenas para el cuerpo y lo protegen de las bacterias malas y los virus. Las personas y las jirafas tienen cuellos similares. Una persona tiene la misma cantidad de vértebras en el cuello que una jirafa. Sin embargo, la diferencia es la longitud. Las vértebras del animal miden 25 centímetros de largo. Nuestra columna vertebral puede soportar una presión de hasta 450 kilogramos. Resistiría a una cebra adulta. Pero por favor no lo intentes en casa. No hay cebras ahí después de todo. Cuando te acuestas sobre la espalda y elevas las rodillas, la presión sobre la columna vertebral es de aproximadamente 11 kilogramos. No es una cebra, claro, sino un gato de buen tamaño. Nuestra columna vertebral también es muy flexible. Si pudiéramos doblarla, posiblemente podría formar dos tercios de un círculo completo. ¿Somos como las serpientes entonces? Por la mañana eres más alto que en la noche. Mientras duermes, ya no te ves afectado por la fuerza de la gravedad y tu columna vertebral se extiende, lo que te da hasta 1,26 centímetros más de altura. Lástima que te vuelvas más bajo durante el día otra vez. Una montaña rusa realmente lanza tus órganos de aquí para allá. Así que cuando sientas que tu estómago está cayéndose, es porque realmente está moviéndose dentro de tu cuerpo. ¿Crees que tus huellas dactilares son lo único en tu cuerpo? Bueno, no, la huella de tu lengua y tu olor también son únicos en su tipo. Si alguien está olfateándote, es razón suficiente para sospechar de él. Si todos tus vasos sanguíneos se estiraran en una sola línea, ¡chico, eso sí que dolería! Pero darían la vuelta a la Tierra más de dos veces. Una hazaña impresionante que no verías porque, bueno, no puedes vivir sin tus vasos sanguíneos. ¿Crees que descansas mientras estás dormido, pero de hecho tu cerebro no? En realidad, está más activo por la noche que durante el día, procesando toda la información que has recopilado. Así que, un poco de respeto. El hígado humano es el órgano más ocupado del cuerpo. Tiene más de 500 funciones y no todas son claras, incluso para los científicos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan adormilado después del almuerzo? Bueno, eso se debe a que tus ritmos circadianos, que tienen ciclos de 24 horas, te exigen que tomes una siesta después de 7 horas de estar despierto. Y la comida se suma a este efecto. Sencillo. El dolor de muelas y el de cabeza están unidos gracias al nervio trigémino. Pasa por la mandíbula directamente a la cabeza. Así que, cuando sientes dolor en el diente, por lo general va de la mano con eso en tu cabeza. Pierdes calorías haciendo literalmente cualquier cosa. Un sueño saludable de 8 horas, por ejemplo, te hace perder hasta 800 calorías. Y sí, gastas energía incluso mientras comes. Como todos los mamíferos, tenemos un reflejo de buceo que ralentiza o incluso detiene algunas funciones corporales para evitar que nos ahoguemos. Eso también se refiere a la frecuencia cardíaca. Una persona puede estar sin comida durante más de 20 días. Sin embargo, si no duerme durante 10 días, su cuerpo simplemente dejará de funcionar. Hablando de sueño, la persona promedio olvida el 90% de sus sueños. Y tal vez eso es algo bueno. De lo contrario, imagínate lo loco que sería el mundo. El color de tus sueños se ve afectado por el televisor que tuviste de niño. Si eres de una generación más antigua que vio la tele en blanco y negro, tendrás sueños monocromáticos más a menudo. Si estás acostumbrado a la televisión a color, tus sueños también serán coloridos. Una de cada 10.000 personas en la Tierra tiene sus órganos reflejados o invertidos en sus posiciones habituales. Es decir, su hígado sería más grande en el lado izquierdo y el riñón derecho sería un poco más grande que el izquierdo. Hablando de riñones, tu riñón izquierdo está un poco más arriba que el derecho. Esto se debe a que el hígado es más grande en el lado derecho de tu cuerpo. Las personas con ojos de color claro, azul o verde, son mejores para tolerar el dolor que aquellas con ojos oscuros. Los científicos piensan que eso podría estar relacionado con la melanina que afecta el color de los ojos. La longitud de tu pie es similar a la de tu antebrazo. No me creas, ve a chequearlo. Esperaré aquí. ¡Nah! Los humanos tienen colas. Sí, suena raro, lo sé. Mientras nuestros cuerpos aún están formándose en el útero entre los días 31 y 35, puedes comenzar a verla. De hecho, tienes una cola ahora mismo. Está dentro de ti. Para ser más precisos, es parte de tu coxis. Si te hicieran una radiografía y le pidieras al doctor que señale tu cola, verías unos fragmentos óseos en la base de tu columna vertebral. Perdimos nuestra cola con el correr de la evolución. Pero imagina si aún la tuviéramos. Habría que rediseñar los pantalones. Tendrían un agujero especial o una manga para la cola. Sentarse podría ser un poco incómodo, en el peor de los casos. Nuestros ancestros también tenían pelaje. Lo perdimos hace 1,2 millones de años. Podrías responder que aún tenemos pelaje en la forma de vello corporal, pero eso no es nada comparado con lo que solíamos tener. Estábamos llenos de pelo, como los chimpancés y los gorilas, porque los necesitábamos para mantenernos calientes. Tal vez te moleste haberlo perdido si vives en un lugar helado como Alaska, pero míralo de esta manera. No tener pelaje nos permite disfrutar un poco más del clima cálido. Vivir en grupos grandes implicaba compartir cosas, y eso no siempre era positivo. Es posible que los humanos con menos pelo o pelaje se enfermaran menos porque tenían menos parásitos encima, como piojos o garrapatas. Esta podría ser la razón por la que perdimos el pelaje con la evolución y nos convertimos en lo que somos hoy. Aunque debo reconocer que el calor corporal extra nos vendría bien. Ya no tendría que ponerme esta manta sobre las piernas. ¡Ay, no de nuevo! Déjame tomar un vaso de agua para deshacerme de este hipo. ¡Ah, mucho mejor! En realidad, detener el hipo no es fácil. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, podría deberse a una extraña característica de nuestro pasado evolutivo. Una teoría afirma que el hipo ya no cumple ninguna función y que solo lo tenemos porque descendemos de los anfibios. Ellos tenían pulmones y branquias a la vez. Cuando ingresaban al agua, la entrada a sus pulmones o glotis se cerraba. Avancemos al presente y descubriremos que aún contamos con el mecanismo que cierra la glotis. Solo que no sirve de nada, ya que no vivimos bajo el agua. ¡Qué injusto! Si tenemos que frustrarnos con el hipo, al menos me gustaría poder aprovecharlo. Imagina esto. Tener hipo sería una especie de superpoder. Dejarías de respirar por los pulmones y comenzarías a usar las branquias. Sería algo único, sobre todo para los que aman nadar. La mayoría de nuestros dientes entran a la perfección en la boca, pero existen cuatro muelas que llegan tarde a la fiesta y arruinan todo. Estoy hablando de las muelas del juicio. No cumple ninguna función, pero los humanos y algunos otros primates las tienen. Sin embargo, existen unas cuantas especies afortunadas, como el titi, que no tienen que preocuparse por ellas. Cerca del 35% de las personas ni siquiera las tienen. También podríamos estar en camino de perderlas por completo de una vez por todas. Adiós a las visitas al dentista para quitártelas. Adiós a los dolores de cabeza que provocan. En Irlanda hay muchas personas pelirrojas. ¡Muchas! Más del 30%. Esos son muchísimos pelirrojos. Esto es el resultado de una deriva genética, que es lo que sucede cuando un rasgo se transmite a las siguientes generaciones sin cumplir ninguna función. Esta es la razón por la que algunas personas tienen cabello rojo. Así que, si ese es tu caso, debes saber que no tiene ninguna función real. Es solo que tus antepasados lo transmitieron a otro miembro de tu familia y finalmente llegó a ti. De hecho, creo que es un rasgo muy atractivo. Dentro del útero de nuestra madre, en la semana 16, sentimos la poderosa necesidad de tomar el cordón umbilical. Los monos también lo hacen, y hay una razón para ello. Cuando están en la naturaleza, necesitan aferrarse al pelaje de sus padres. Los humanos también solían hacerlo, pero como perdimos el pelaje, no hay necesidad de desarrollar este impulso llamado reflejo de prensión. Abre bien la boca y di, ¡ah! Bien, ahora puedo ver tus amígdalas. Pero, ¿para qué sirven? Si lo pensamos, traen más problemas que ventajas. Las amígdalas aparecieron como una manera de protegernos de los gérmenes y otras cosas problemáticas cuando comemos. Sin embargo, no es inusual que nos traigan un horrible dolor de garganta. Debido a esto, muchas personas deben deshacerse de ellas. Imagina un saco pequeño. Tenemos uno dentro de nuestro cuerpo. No es exactamente igual, pero es un órgano que recuerda un saco, nuestro apéndice. Los científicos solían creer que era completamente inútil, pero hace poco descubrieron que podría tener un uso. De todas formas, al igual que las amígdalas, suele traer más problemas que ventajas. Las personas suelen quitárselos y no sufren consecuencias. Así que no puede ser tan importante. Es posible que haya ayudado a nuestros antepasados, pero los problemas del apéndice pueden ser todo un dolor de estómago. De seguro sabes que algunas personas pueden mover las orejas. Justo así. Yo no puedo hacerlo. Tal vez tú sí seas capaz. Algunos humanos poseen esta habilidad porque, al igual que otros mamíferos, tenemos un músculo llamado músculo auricular, pero no tiene ningún uso para nosotros. En cambio, los gatos controlan muy bien sus orejas. Ay, si tan solo pudiéramos aprender de ellos. Son capaces de mirar hacia adelante y escuchar un sonido a sus espaldas moviendo únicamente las orejas. Una habilidad bastante genial si me lo preguntas. Estira tu brazo todo lo que puedas. También tu mano. Ahora junta tus dedos pulgar y meñique. Puede que veas una línea que aparece en tu muñeca. Lo que ves se llama músculo palmar largo y cerca del 90% de la población mundial lo tiene. Estadísticamente hablando, es probable que tú también lo tengas. En el pasado, nuestros ancestros necesitaban toda la ayuda posible para trepar a los árboles y agarrarse a las cosas. Pero cuando comenzamos a caminar, estos músculos se volvieron completamente inútiles. En cambio, los monos siguen trepando a los árboles con facilidad. Ellos tienen un músculo en los pies llamado músculo plantar, también conocido como músculo del mono. Nosotros también lo tenemos, solo que no lo necesitamos, ya que no vamos por ahí haciendo monerías. Al igual que el palmar largo, cerca del 10% de las personas nacen sin él. Si hay un mono colgado de una rama, hay buenas chances de que se esté usando este músculo. ¿Sientes un antojo de comida a las 3 de la mañana? Debe ser por el hambre. Probablemente ya sabías eso. Lo que no sabías es que el hambre apareció como una alarma que nos lleva a buscar más alimentos. Así que, si tienes unos kilos de más que quieres perder, ya sabes qué hacer. Culpa a la evolución. Nuestros antepasados más hambrientos se esforzaban más buscando comida. Y al sobrevivir, nos pasaron ese rasgo. Nuestro amor por los bocadillos dulces, como unas deliciosas galletas de chocolate con leche, también es producto de la evolución. Nuestras papilas gustativas evolucionaron al igual que el hambre, para ayudarnos a encontrar comida beneficiosa para nosotros. Estás caminando y una brisa fría te sorprende. Como solo tienes una camiseta, debes regresar a casa. Estás tiritando y es entonces cuando te das cuenta de que también tienes la piel de gallina. Recibimos esta propiedad de nuestros ancestros peludos. Cuando hacía frío, se les ponía la piel de gallina y sus pelos se erizaban, lo que atrapaba el aire y aislaba sus cuerpos como si usaran un abrigo peludo. Nosotros ya no tenemos pelaje, así que no sirve de mucho. La evolución también explica por qué se nos pone la piel de gallina cuando nos asustamos. Imagina esto. Eres un cavernícola en medio de la lateraliza. De pronto un tigre salta hacia ti. Te ruge con ferocidad. No te preocupes, tu pelo se eriza y pareces gigante. Tu tamaño aumentado intimida al tigre y lo lleva a escapar. También está el final alternativo donde el tigre es indiferente y te come de todas maneras. Tal vez por eso perdimos el pelaje, porque no siempre funciona. No necesitamos cinco dedos en los pies. ¿Estás lavando la ropa y tienes las manos ocupadas? Ah, ¿se te cayó la toalla? ¿Qué haces? ¿La levantas con los pies, claro? Esto es posible gracias a nuestro quinto dedo, pero no nos hace falta. Como caminamos erguidos y no necesitamos saltar de una rama a otra, ese dedo es prácticamente inútil. Podemos caminar y hasta correr a la perfección con solo cuatro dedos. Y tal vez menos, ¿quién sabe? Es posible que en el futuro los humanos solo tengan cuatro dedos en cada pie. Solo un poco más. Ya puedes ver la línea de meta. ¡Vamos! Estás empapado de sudor. Pero ha valido la pena. Corriendo los 5.000 metros planos que todos decían que no ibas a terminar. Has demostrado que todos estaban equivocados. Pero ahora, todo lo que puedes pensar es en una ducha fría. Hace un calor abrasador afuera. No es un buen día para correr, pero al menos se acabó. En estas ocasiones, las duchas frías son geniales. Por un lado, te ayudan a refrescarte. También tratan a tus músculos que necesitan desesperadamente un poco de atención después de todo ese ejercicio. Pero, ¿qué pasaría si decidieras darte una ducha fría todos los días por todo un mes? Solo es el primer día y ya piensas que no es una buena experiencia. Sabes que estás a punto de empezar el experimento y le has tenido pavor desde que te acostaste ayer. En fin, ya es la hora. Acabas de apagar el despertador y tienes que levantarte para ir a trabajar. Una ducha no solo te ayuda a searte, sino que te despierta poco a poco. Esto es, si es una ducha caliente. Una fría te hará estar alerta enseguida. Abres la llave, pero no sabes muy bien qué hacer. Te armas de valor y te metes al agua o lo haces despacio y con cuidado. No sabes qué es peor. Es el primer día y te sientes valiente, así que te lanzas como la persona intrépida que eres. ¡Ay, hace un frío glacial! Pero a medida que el agua golpea tu piel, tu cuerpo empieza a acostumbrarse a esta temperatura. Y la ducha se hace cada vez más soportable dentro de lo que cabe. Respira profundo varias veces. Puede que te ayude. Aunque estás más alerta al instante. Esa es una de las cosas buenas de las duchas frías. Antes tu cuerpo estaba caliente. Y el choque que siente no solo aumenta el consumo de oxígeno, sino que también hace que tu ritmo cardíaco aumente. Es como una descarga de adrenalina. Si recuerdas que hace unos días corriste esa carrera de 5.000 metros planos, la ducha fría que tomaste sí te hizo sentir genial. Eso es porque el agua fría tiene propiedades especiales que ayudan a los músculos adoloridos a recuperarse. Y como correr por tanto tiempo no fue una broma, la ducha actuó casi como un día en un spa para tu cuerpo. Lo cual puede ser lo mejor después de una carrera agotadora. Pasan dos semanas y estás a mitad del camino del experimento. Ah, son las 7 a.m. Es hora de otra ducha fría. ¿Ok? ¡Oh, allá vamos! Una vez tomada la ducha, sales por la puerta. En cuanto pones un pie en la oficina, lo primero que notan tus compañeros es que... ...estás literalmente radiante. No es la primera vez que lo han visto, pero hoy estás aún más radiante que de costumbre. Tu pelo luce increíble. Está sano y brillante. No puedes evitar pensar. Tiene que ser por esas duchas tan frías. Y tienes razón. Es por ellos. Resulta que el agua fría fortalece al cabello y cierra las cutículas capilares. Todo esto significa que tu cabello se ve y está más saludable que nunca. Las duchas calientes pueden resecar la piel de tu cabeza. El vapor tampoco es tu amigo cuando se trata de la salud de tu cabello. En cuanto al agua fría, esta no elimina los aceites naturales del cabello. Estos mismísimos aceites son los que le dan ese aspecto brillante y saludable que tienes ahora. Tu pelo también luce genial. Y de nuevo, todo gracias a las duchas frías. Otra cosa que has notado con el tiempo es que te sientes con más energía por la mañana. Eso se debe a lo alerta que te pones cuando el agua fría golpea a tu piel. Es como si adquirieras unos superpoderes al instante. En lugar de estar flojo por las primeras horas de trabajo, estás inusualmente productivo. Consigues terminar tus tareas más rápido que nunca. Un informe que antes te llevaba toda la mañana, ahora está listo en unas horas. También respiras mejor y las mañanas tienen un aire diferente. El paseo que das justo después de una ducha fría nunca se ha sentido tan bien. También puede ayudar el hecho de que sea verano y de que las mañanas son bastante calurosas. Sales a la calle con el pelo todavía un poco mojado y el cuerpo enfriado. El sol te da en la cara y te sientes increíble. Cuando terminas de pasear, tu cabello ya está seco por completo y tu cuerpo vuelve a estar caliente. Cuando llega la hora de ir al trabajo, estás alerta y más que preparado para afrontar el día. Pero en primer lugar, ¿por qué decidiste ducharte con agua fría cada día por todo el mes? Es como despertarse y darse un baño en una alberca helada en pleno invierno. Las cosas estaban demasiado cómodas para ti y tu rutina se estaba volviendo aburrida. Te despertaste y apagaste el despertador. Con los ojos aún medio cerrados te dirigiste a tu baño. Te duchaste, subiste a tu auto y llegaste a la oficina. Eso fue todo. Tomar duchas heladas era una nueva forma de establecer las cosas interesantes y emocionantes. Y no solo eso. Antes de comenzar tu experimento, notaste que tu báscula mostraba 2 kilos de más. Y pues ellos no eran bienvenidos. Lo bueno es que las duchas frías también ayudan con eso. Hay algunas células de grasa en tu cuerpo y esta se llama grasa parda. Estas células pueden ayudar a generar calor cuando lo necesitas. Durante una ducha fría, tu cuerpo necesita calentarse. Así que las células se ponen a trabajar, quemando grasa para producir calor. Esto es lo que te ayuda a perder peso. Las células de grasa parda suelen almacenarse alrededor del cuello y la zona de los hombros. Y por suerte, estos son exactamente los lugares donde el agua sigue cayendo cuando estás en la ducha. Otra razón para empezar a tomar duchas frías es que tu sistema inmune se fortalecerá. ¿Resfriados? Nel, nunca he oído de ellos. Las duchas frías también son rápidas. Eventualmente, no querrás permanecer demasiado tiempo bajo el agua helada. Así que probablemente no tardarás más de 5 minutos en terminar de asearte. ¿Quizá eres de los que se meten en la ducha y se quedan ahí una hora? Bueno, este mes tu recibo del agua podría lucir mucho más atractivo. Si después de escuchar todo esto te mueres de ganas de empezar el experimento por ti mismo, aquí tienes unos cuantos consejos. 2. Cierra los ojos antes de entrar. Piensa, es solo una ducha y se acabará enseguida. No tienes que empezar con agua helada de inmediato. Puedes ponerla tibia y luego enfriarla poco a poco. Algunos dirán que esto es hacer trampa, pero yo digo que es adaptación. Controla tu respiración. Respira lenta y profundamente mientras estés adentro. Esto hará que toda la experiencia sea más tolerable. Cuando salgas de la ducha te sentirás muy bien contigo mismo. Toma una bebida caliente si tu cuerpo sigue temblando. Pero no deberías ducharte si ya tienes frío. Entonces eso tendrá el efecto contrario al que quieres conseguir. Incluso podrías acabar enfermándote. Por lo tanto, si no te sientes bien, opta por una ducha caliente. Al fin y al cabo es a lo que tu cuerpo está acostumbrado. Una ducha caliente puede abrir tus vías respiratorias y eso significa que respirarás mejor y en general te sentirás bien. Ahora imagina esto. Aún estás levantado a la 1 a.m. Listo para ir a la cama. Haces tu rutina nocturna antes de acostarte y más pronto que tarde ya te estás relajando bajo las sábanas de tu cama. El reloj empieza a sonar y ¡pum! Ya son las 2 a.m. Y estás bastante alerta. Ok, suficiente. Guardas el teléfono y cierras los ojos. Pero media hora después sigues mirando al techo, preguntándote por qué no puedes dormirte. Pues bien, aquí tienes un truco. Sal de la cama y ve a darte una ducha caliente. Lo más probable es que una hora después, como máximo, estés dormido. No será un remedio instantáneo, pero puede ayudar. Te sentirás más relajado en cuanto el agua caliente empiece a tocar tus hombros y espalda. Esto te ayudará a reducir el estrés de tu cuerpo y cuando finalmente salgas de la ducha, tu cuerpo se sentirá no solo calmado, sino también refrescado. Una ducha caliente también funciona muy bien si te duele la cabeza. Y si quieres dar un paseo más, llévate un aceite esencial relajante para crear el ambiente adecuado. No importa en qué dirección decidas girar el grifo, una ducha siempre tendrá sus beneficios. Bueno, aquí hay algunos datos que te resultarán difíciles de digerir. Tu estómago tiene una capacidad bastante increíble, pudiendo contener hasta dos litros de líquidos. Eso es una botella grande de Coca-Cola. Es bastante difícil estimar la cantidad de comida dura que puede contener porque se procesa con los dientes antes de que llegue al estómago. Definitivamente no hay espacio suficiente para un pavo, pero probablemente cabría un pollo de buen tamaño. Si te preguntaran dónde está tu estómago, quizás señalarías tu barriga. Lo siento, pero eso está mal. De hecho, está aquí arriba, escondido entre tus costillas. Los científicos creen que el apéndice desaparecerá eventualmente. Nadie sabe realmente por qué lo necesitamos, pero algunos investigadores afirman que podría haber existido para ayudar a nuestros antepasados a digerir la corteza de los árboles. Debido a que eso ya no forma parte de nuestra dieta diaria, el apéndice no es necesario y puede desaparecer de nuestro cuerpo sin ninguna consecuencia. Y el apéndice no es la única parte obsoleta de nuestro cuerpo. Las muelas del juicio tampoco son tan útiles. Sí, solían serlo cada vez que nuestros antepasados perdían algunos de sus dientes, pero lo único que nos ayudan a perder ahora es el dinero que gastamos en extraerlas. Casi todo nuestro cuerpo está cubierto de pelos. Incluso si no lo notamos, crecen hasta en el ombligo. Su propósito es atrapar pelusa. Échale un vistazo. ¿Ves? Tu hígado actúa como tu propio guardaespaldas personal, protegiéndote de las toxinas y muchas otras cosas que no quieres que anden en tu cuerpo. También es bastante indestructible y hasta puede regenerarse. Solo cerca del 43% de ti es realmente tú. Más del 50% de las células de tu cuerpo pertenecen a pequeñas criaturas que viven principalmente en tu intestino. Aún así, aunque tus propias células son menos que microbianas, hay en promedio cerca de 100 billones de ellas en ti. ¿Ves? No estás solo. Con eso en mente, tus propios genes son menos de la mitad de aquello de lo que realmente consistes. Si tomas todos los microbios que viven dentro de tu cuerpo y cuentas sus genes, encontrarás entre 2 y 20 millones. Si duermes, no significa que todo tu cuerpo duerma. De hecho, a veces tu cerebro tiene que trabajar aún más cuando estás dormido. Necesita procesar toneladas de información y los informes suelen llevar mucho tiempo. La nariz definitivamente descansa bien mientras duermes. Sorprendentemente, su sentido del olfato se desactiva por la noche. Ni siquiera te molestaría si hubiera un olor realmente terrible en tu habitación. Sin comentarios. Y la nariz es probablemente una de las partes del cuerpo menos valoradas. Ni siquiera podríamos disfrutar de comer sin ella. Cerca del 80% del sabor de cualquier alimento existe gracias a la nariz y su capacidad de reconocer los olores. Si te tapas la nariz mientras comes, no saborearás casi nada. Sin sentido del olfato, es probable que reconozcas los alimentos principalmente por su textura, por lo que una cebolla puede no parecer diferente a una gran manzana refrescante. Sí, inténtalo y déjame un comentario sobre cómo te fue. Los científicos solían creer que podíamos distinguir unos 10.000 aromas. Pero estaban equivocados. Investigaciones recientes demostraron que las personas realmente son capaces de distinguir entre más de un billón de olores. También nos recordamos mejor que cualquier otra cosa. Y los olores pueden incluso evocar algunos recuerdos lejanos. Tu nariz no solo te ayuda a respirar y atrapar los olores. Filtra el aire para la garganta y los pulmones sensibles. Si inhalamos aire seco, la nariz lo humedece, lo enfría y lo calienta si es necesario. Además, la nariz limpia el aire de suciedad. Cuando envejeces, tu cerebro se reduce gradualmente de tamaño. A los 75 años es mucho más pequeño que a los 30. Y comienza a encogerse a los 40. Le pasa a todo el mundo y no afecta su fortaleza mental de ninguna manera. Nuestro cerebro solo puede almacenar 7 bits en su memoria a corto plazo. No intentes comparar tu cerebro con la capacidad de un teléfono. Ni siquiera con el que tenías en 2005. Es por eso por lo que ni siquiera puedes recordar un número de teléfono de memoria. Y nuestra memoria a corto plazo funciona como una pizarra. Puedes mantener algo de información, pero tarde o temprano, te quedas sin espacio. Para comprobar la capacidad de tu memoria de trabajo, intenta hacer esta prueba. Pídele a un amigo que escriba una lista de 10 palabras y que te la lea. La mayoría de las personas recuerdan 7 o menos elementos de la lista. La RAM o memoria de trabajo es algo esencial que necesitamos para realizar casi cualquier actividad diaria, incluidas conversaciones básicas, navegar por la red e incluso acariciar a tu perro. Nuestros recuerdos más fuertes y emocionales suelen ser falsos. La memoria central nos da la confianza para creer que recordamos todo, aunque la mayoría de los detalles se inventan en nuestra cabeza. No solo tu cerebro se encoge a medida que envejeces, tú también te encoges dramáticamente. Los huesos se vuelven más frágiles, la columna vertebral se comprime. Algo similar sucede cuando descansas por la noche. Tus huesos también se relajan un poco. Debido a esto, te despiertas más alto por las mañanas que al final del día. Y entre los mamíferos, solo los humanos pueden caminar sobre dos piernas durante toda su vida. Podrías pensar que los canguros o los gorilas se mueven de la misma manera, pero los canguros usan su cola como una tercera pata. Y los gorilas usan sus largos brazos para mantener el equilibrio. Tus huesos también participan en el metabolismo. Dado que en su mayoría consisten en calcio, cuando no hay suficiente de este elemento en la sangre, los huesos comienzan a verterlo en el torrente sanguíneo, equilibrando tu cuerpo. La misma reacción también funciona a la inversa. Cuando hay demasiado calcio en la sangre, pasa a los huesos y se almacena para más tarde. El único hueso que tiene sentido del humor en tu cuerpo es el interior de la parte superior del brazo. Por eso se llama húmero. No, me lo inventé. Sigamos. Los únicos huesos que nunca crecen se encuentran en nuestros oídos. Podemos escuchar gracias a estos diminutos huesos porque se han adaptado para transmitir vibraciones sonoras. Los médicos los llaman cadena de huesesillos. Uno de estos huesos de la audición, el estribo, es el más pequeño de todo el cuerpo. No es más grande que un grano de arroz. Nuestra altura, la forma de nuestro cuerpo y el color de la piel dependen en gran medida del lugar donde solían vivir nuestros antepasados. Pero podemos adaptarnos a nuevas condiciones incluso dentro de nuestra propia vida. Por ejemplo, si te mudas de las llanuras a las montañas, eventualmente desarrollarás más glóbulos rojos para compensar la falta de oxígeno. Y naturalmente, si pasas de un clima más frío a uno más cálido y soleado, tu piel se oscurecerá para adaptarse. Nuestra vida está programada dentro de nuestras células. Se renuevan y dividen constantemente, pero tienen una especie de temporizador interno que se detiene en algún momento. Algunas células también dejan de reproducirse antes que otras. En promedio, las células dejan de dividirse cuando llegamos a los 100 años. Eso significa que si pudiéramos encontrar una manera de engañar a nuestras células para que apaguen el temporizador, podríamos vivir para siempre. La grasa corporal no es solo una molestia. Actúa como material aislante, reserva de energía y amortiguador. Tu cuerpo envía la mayor cantidad de grasa a la región de tu cintura porque ahí es donde están tus órganos internos. Si algo te sucede, esta capa de grasa podría proteger tus signos vitales de daños irreparables. Advertencia. Tu cráneo no es solo un hueso. En realidad consta de 28 huesos diferentes, muchos de los cuales están fusionados para proteger tu cerebro. La mandíbula o la mandíbula inferior es el único hueso del cráneo que no está fijado al hueso que lo rodea. Está unida a tejidos conectivos y músculos. Esto es lo que la hace tan móvil. Puedes moverla en la dirección que desees. Verás, los músculos más fuertes de tu cuerpo no están en tus brazos o piernas. Están en tu cabeza. El macetero es el principal músculo responsable de la masticación y debe ser el más fuerte para que puedas comer con normalidad. ¿Y conoces esos músculos que te permiten mover las orejas? Esos son temporalis, ubicados sobre tus sienes. También te ayudan a masticar la comida. Ahora, también tenemos los músculos realmente rápidos. Controlan el cierre del párpado. De hecho, son los músculos más rápidos de nuestro cuerpo. Los ojos son frágiles y necesitan protección, por lo que el reflejo que les protege debe ser tan rápido como un rayo. Estos músculos pueden cerrar los párpados en menos de una décima de segundo. Ok, las personas con pulgares de doble articulación pueden doblarlos hacia atrás. Se ve muy inusual y muy pocos pueden hacerlo. Aún así, está totalmente bien. Aunque parece doloroso, en realidad no duele en absoluto para alguien con un pulgar de doble articulación. Ahora, solo reconocemos los colores violeta azul, verde amarillo y amarillo rojo. Todo lo demás es una combinación de estos tres. Es imposible calcular cuántas de estas combinaciones ve el ojo humano, porque cada persona tiene ligeras diferencias de visión. Pero es alrededor de un millón de combinaciones en promedio. ¿Lo ves? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Estabas tan cansado? No podías esperar a que tu cara tocara esa fargante almohada. Apenas podías sostener la cabeza a las 9 pm. Ahora, solo ruedas de un lado a otro en la cama, cambias de posición. Todo es tan molesto y repentino. Es mejor taparse los pies o dejarlos al descubierto. Debes dormir de espaldas, de frente, del lado izquierdo o derecho. La luz de la luna entra por tu ventana, así que echas un vistazo a la otra cama del rincón. Tu amigo de ahí está durmiendo profundamente. Quedó dormido después de un minuto. ¡Qué injusto! Están pasando la noche porque mañana los dos van a hacer una pequeña excursión a un pueblo cercano. Por supuesto, tendrán que levantarse a las 5 am. ¡Hurra! Oh, y solo mira la hora ya. ¿Por qué no puedes dormirte? ¿Por qué? La semana pasada, tú y un par de amigos se fueron de acampada al bosque. Y sus dificultades fueron similares. Se cansaron mucho después de un largo día de cargar con todas sus cosas. Caminar, preparar la comida, horas de charla junto a la fogata. Tenías los ojos medio cerrados. Creías que te ibas a quedar dormido en segundos, pero entonces, ¡nada! Los ojos bien abiertos. Cada pequeña cosa te molestaba y ninguna posición para dormir estaba bien. Así que te pregunto, ¿por qué? El efecto de la primera noche. Por eso. Así se llama cuando tienes dificultades para dormir en un lugar nuevo. Hacerlo es algo estupendo, pero la evolución ha hecho que de vez en cuando nos resulte un poco incómodo. Mientras duermes, el cerebro se apaga durante un par de horas. Y eso te deja bastante desprotegido. No puedes detectar ningún peligro potencial ni defenderte si ocurre algo. Hay animales como los delfines y las ballenas que han desarrollado un sistema de sueño en el que solo una parte de su cerebro descansa a la vez. La otra parte está despierta y preparada. Nosotros tenemos algo parecido en la cabeza. No es que haya peligros en la habitación de tu amigo, aunque si piensas en todo el polvo que hay debajo de la cama, ¿quién sabe lo que se esconde ahí debajo? Tenemos ciertos instintos que aparecieron hace mucho tiempo cuando nuestros antepasados vivían en cuevas y sabían que si dormían como si no hubiera un mañana, bueno, podría no haberlo. Por eso también sabían que no era seguro dormir fuera de su cueva. Esa es la mayor parte de la razón detrás de este efecto de la primera noche. Si duermes en tu propia cama, en una habitación en la que te sientes cómodo, tu cerebro dice, uff, bien, ya estás a salvo. Pero si vas a un sitio nuevo, nada ayuda, ni siquiera una cama cómoda, una almohada sedosa o el hecho de que estés en casa de tu buen amigo. Tu cerebro sabe que estás lejos de tu cueva, así que no puede relajarse y dejar que te duermas del todo. Es algo como con los delfines. Una parte de nuestro cerebro está descansando, pero la otra está escuchando atentamente por si ocurre algo imprevisible. Tu cerebro no te molestará con eso de la mitad del cerebro durmiendo y la otra mitad no, para siempre. Cuando pasas dos noches seguidas en el mismo lugar, es más probable que tu cerebro piense, uff, después de todo, esto es seguro. Aunque ese montón de polvo sigue preocupándome un poco y probablemente te deje dormir. Ahora bien, el efecto de la primera noche no es tan grave si solo lo experimentas ocasionalmente. Pero si cambias de lugar muy a menudo, podrías pasar la mayor parte del tiempo cansado, improductivo o enfrentándote a otros problemas. Nuestro cerebro tiene algunos patrones que le dio la evolución, pero por suerte también es bastante flexible. Puedes engañarlo y ayudarte a superar el efecto de la primera noche. Como tu cerebro tiene miedo de estar en un espacio desconocido, puedes hacerlo más familiar y mostrarle a tu cerebro que todo está bien. Puedes llevar contigo algo que te guste. Quizá tu pijama favorito, tu almohada, esa manta suave que no cambiarías por nada del mundo. ¿Sueles tomar leche caliente antes de irte a dormir? Haz lo mismo en tu nueva casa. Ayuda a tu cerebro a reconocer que es hora de relajarse. Acuéstate a la misma hora que sueles hacerlo. ¿Tienes algún ritual de ejercicio antes de acostarte? Sí, yo tampoco. Pero sea cual sea la rutina que tengas antes de irte a dormir, hazla también en este nuevo lugar. Si vas a reservar una habitación en un hotel, intenta encontrar una que tenga una cama similar a la que tienes en casa. Si sueles dormir en una cama matrimonial, puede que te resulte extraño extenderte en una extra grande. O simplemente llévate tu pijama favorito. Es más barato. Nada de lo que hagas garantiza que ayude, pero vale la pena intentarlo. Por otro lado, ¿no te molesta cuando conoces a alguien que simplemente puede dormir en cualquier sitio? Se siente muy, muy bien tumbarse, meterse bajo un cálido montón de mantas y... Perdón, perdón. Como sea, el sueño es importante. Lo necesitamos literalmente para sobrevivir. Igual que requerimos comida o agua. Pasamos alrededor de un tercio de nuestras vidas durmiendo. Los científicos aún no conocen todas las razones por las que lo hacemos, pero esto es lo que tienen hasta ahora. Dormimos para almacenar energía. Ocho horas de buen sueño pueden producir suficiente poder para que tengamos un día energético y productivo. Nuestro cuerpo necesita restaurarse mientras duerme. El pelo y las uñas crecen. Los músculos se reparan. Todo eso y más ocurre mientras duermes. Sin esfuerzo. Además, está la función cerebral. Si pones un libro bajo la almohada durante la noche esperando que tu cerebro lo lea de alguna manera y esté preparado para el examen final de mañana, no va a suceder. Pero si estudias mucho y asimilas muchos datos, una buena noche de sueño puede ayudarte a recordarlo todo. Un murciélago café duerme casi 20 horas al día, mientras que una jirafa solo lo hace un poco, normalmente en pequeñas siestas de 5 minutos. Esa pobre jirafa no sabe lo que se pierde. Pero los gatos sí que saben disfrutar de la vida, ya que se pasan dos tercios de esta durmiendo. Randy Garner estableció un récord del periodo más largo sin dormir en 1964. Tenía 17 años cuando permaneció despierto durante 11 días o 264 horas. No lo intentes en casa. O en ningún lugar. Peter Powers decidió establecer el récord opuesto y permaneció dormido durante 8 días seguidos. Es impresionante. ¿Cómo es que no tuvo que levantarse para ir al baño? Si te acuestas en la cama y te quedas dormido casi inmediatamente, significa que estás muy, muy cansado y que te falta sueño. Lo ideal es que tardes entre 10 y 15 minutos en hacerlo. Y hay dos momentos específicos del día en los que nos sentimos muy cansados. Las 2 a.m. y las 2 p.m. Se nos antoja echarnos una siesta después de comer. En lugar de seguir trabajando. Enséñale este video a tu jefe la próxima vez que te atrape roncando en la oficina después del descanso para comer. De hecho, somos los únicos mamíferos que retrasan el sueño a propósito. Y obviamente los menos geniales de la historia. Antiguamente, solo el 15% de las personas soñaban a color. Ahora el 75% de nosotros lo hacen. Algunos piensan que es porque nuestras televisiones son a color hoy en día. Y hablando de eso, pasamos alrededor de dos horas en el país de los sueños cada noche. Pero si quieres recordarlos, debes escribirlos justo después de despertarte. Si esperas demasiado, olvidarás todos esos increíbles superpoderes que tenías. A lo largo de una noche normal, puedes cambiar de posición para dormir unas 20 veces. Tu postura favorita puede decir mucho sobre tu carácter. Tumbarse boca arriba con los brazos junto a la almohada se denomina posición estrella de mar. Este tipo de durmiente tiende a ser un buen oyente y una persona desinteresada a la que le gusta ayudar a los demás. Además, puede bajar la guardia más fácilmente. También está la posición de caída libre, en la que se está boca abajo con las manos junto a la almohada y la cabeza girada hacia un lado. Algunos dicen que estas personas lo aceptan bien las críticas y tienden a ser bastante directas. Por último, la posición del melancólico es aquella en la que te acuestas de lado con los dos brazos estirados hacia adelante. Este tipo de durmiente es un poco complejo, pero también muy abierto. Son lentos a la hora de tomar una decisión, pero la mantienen una vez hecha. Ahora bien, el tipo y el estilo del pijama que vistes en la cama también dice mucho. Pero eso lo dejaremos para otro video. Ok, sí, es posible girar los ojos, pero no puedes hacerlo sin algo de práctica. Nuestros ojos tienen cuatro músculos principales que les permiten moverse de arriba a abajo y de lado a lado. Hay dos músculos más que también utilizamos sin saberlo. Estos te ayudan a girar o rotar los ojos. Podemos concentrarnos en algo que gire y nuestros ojos empezarán a girar con eso. Esto nos ayuda a tener una imagen estable y a mantener una visión clara, como el enfoque automático de una cámara. Cuando mueves la cabeza de un lado a otro y de arriba a abajo, tus ojos se mueven en la dirección opuesta. El ojo humano tiene tres tipos de conos que nos permiten ver los espectros de luz rojo, verde y azul. Todo ello nos ayuda a ver alrededor de un millón de colores diferentes. Los tetracrómatas también ven en tonos ultravioleta, ya que tienen cuatro tipos de conos en sus ojos. Haz una pausa aquí para probar rápidamente ¿Cuántos colores puedes contar? Había 39 colores. Si has contado muchos, puede ser un tetracrómata. Algunos animales como los murciélagos y los delfines pueden ver utilizando la ecolocalización. También hay humanos que pueden hacer algo parecido llamado flash sonar. Pueden utilizar sonidos de chasquidos para crear una imagen en 3D de una zona en su mente, lo que les permite navegar fácilmente por ella. Cuanto más chasquean, más destellos obtienen sobre una habitación o zona, lo que les permite comprender mejor el lugar. Ser oído absoluto es asombrosamente raro. Menos de una de cada 10.000 personas lo tienen. Permite a la gente identificar con precisión notas musicales de todo tipo. Una de las muchas ventajas de este talento es que permite escuchar una canción y saber inmediatamente en qué tono está. Oye, sin música la vida sería en si bemol. Las personas con distiquiasis nacen con un segundo par de pestañas que crecen desde la capa interna del párpado. Aunque a algunos les parezca bonito, estas pestañas además pueden irritar el ojo y causar problemas como sensibilidad a la luz, párpados caídos, lagrimeo e inflamación. Hay algunas formas de tratar esta afección, como las lentes de contacto blandas, el láser y la crioterapia. El gurú holandés de la salud Wim Hof afirma que su respiración, meditación y entrenamiento le ha ayudado a conseguir todo tipo de habilidades sobrehumanas. Ha entrenado su cuerpo para adaptarse a temperaturas extremas e incluso ha aprendido a elevar su propia temperatura corporal. También ha sido capaz de adaptarse más rápidamente a los cambios de altitud. Incluso ha afirmado que sus métodos de entrenamiento y su estricta dieta y régimen de ejercicios han mejorado su sistema inmunológico. Se supone que debemos dormir entre 7 y 8 horas cada noche para funcionar al día siguiente, pero hay algunos afortunados que solo necesitan 6 horas o menos por noche. Esto se debe a una anomalía genética y no parece haber ningún efecto adverso por tenerla. Tenemos unas 10.000 papilas gustativas, pero algunas personas tienen muchas más que eso. ¡Súper catadores! Gracias a su poderosa capacidad gustativa, las cosas dulces como las naranjas, las fresas y los caramelos son casi demasiado dulces para ellas, mientras que las cosas amargas como el brócoli, la col, las espinacas, el pómulo y el café resultan excesivas. Bueno, gracias de todos modos, pero me quedo con lo que tengo. La mayoría de la gente tiene un total de 24 costillas. No en el restaurante, sino en su cuerpo. Existe la posibilidad de que seas uno de los pocos que tiene 25 costillas en su lugar. Aproximadamente una de cada 200 personas tiene una costilla cervical, una sobrante justo encima de la primera costilla. Normalmente ni siquiera se nota porque está por encima de la clavícula y es bastante fina. ¿Cuándo es el almuerzo? Por alguna razón tengo mucha hambre. Lo más probable es que tengas un ombligo interno. Esto se debe a que solo un 10% de la población mundial tiene uno, por lo que es bastante raro. Tampoco tiene nada que ver con la forma en que se corta nuestro cordón umbilical. Nuestro ombligo almacena un poco de grasa debajo de él y es esto lo que determina el tipo de ombligo que tendrás al final. Por lo tanto, no culpes al médico. El tipo de ombligo que tienes es totalmente genético. Si alguna vez has experimentado la altitud, deberías saber lo duro que es para tu cuerpo. Incluso subir una colina puede ser una tarea difícil. Sin embargo, si le das unos días, todo será más fácil. Tus pulmones, tus células sanguíneas y tu cuerpo se adaptarán más rápido de lo que crees, permitiéndote retener ese precioso oxígeno durante más tiempo. Esta adaptación durará todo el tiempo que permanezcas en la altura y volverás a la normalidad después de un tiempo en una altitud normal. Cuando nos sumergimos en el agua, el ritmo cardíaco disminuye y el consumo de oxígeno se reduce. En los últimos años, los buceadores en apnea han puesto a prueba los límites de los pulmones humanos, descendiendo un récord de 214 metros. Una persona aguantó la respiración durante más de 22 minutos bajo el agua. Todavía no sabemos cuáles son los límites, pero la gente los está probando. Cuando una persona tiene memoria fotográfica o recuerdo total, se denomina memoria eidética. Es la capacidad de recordar con precisión sonidos, imágenes u otras cosas de su memoria. Algunos pueden incluso recibir una fecha en un calendario de hace años y decirte qué día era. Por desgracia, no se puede conseguir una memoria eidética con la práctica. Hay que nacer con ella. Un corredor de ultramaratones llamado Dean Carnassés corrió una vez 563 kilómetros consecutivos y ni siquiera durmió durante tres días. Es famoso por haber corrido 50 maratones en los 50 estados de los Estados Unidos en 50 días consecutivos. Remató este logro completando el Maratón de Nueva York en solo tres horas. Algunas personas tienen una capacidad increíble para encontrar su camino sin usar una brújula o incluso las letras. Esta capacidad única de navegación se ha relacionado con las fuerzas de las señales emitidas en una determinada parte del cerebro llamada corteza entorrinal. Coloca el dorso de la muñeca y el antebrazo sobre una mesa y aprieta el pulgar y el meñique. ¿Ves cómo se levanta un músculo en el centro del antebrazo? Si no lo ves, no te preocupes, es vestigial. Eso significa que ya no hace nada útil. Oye, espera, ese soy yo. Es un viejo músculo que soleamos utilizar para escalar y alrededor del 10% de la población humana ya no lo tiene. Si puedes mover tus orejas, puedes agradecer a tus músculos auriculares. Son los que se encuentran en la parte exterior de la oreja. Aunque no puedas moverlas, los músculos siguen ahí. En comparación con otros mamíferos, nuestras orejas no pueden moverse mucho. Algunos mamíferos pueden incluso girar completamente sus orejas para localizar los sonidos. Solo tienes que observar a tu perro o a tu gato. El tercer párpado de un perro puede resultar un poco espeluznante la primera vez que lo ves, pero nosotros también tenemos una especie de tercer párpado. Pero esta parte del cuerpo humano no se mueve por sí misma y solo cubre una pequeña parte del ángulo interior del ojo. Es probable que antes sirviera para algo, pero ahora es bastante inútil. A veces solo necesitas un buen llanto. También es bueno para ti. Derramar algunas lágrimas cuando lloras te ayuda a liberar tus hormonas del estrés. También puedes estimular la producción de endorfinas, la respuesta natural de nuestro cuerpo a la aspirina. Tu cerebro se reemplaza cada dos meses, tu hígado cada seis semanas, la epidermis o simplemente la piel cada mes. Incluso el revestimiento de tu estómago se reemplaza a sí mismo cada pocos días. Si tu cuerpo no hiciera esto, los ácidos dentro del órgano no solo digerirían la comida, también empezarían a digerirte a ti. Así que, bien, ¿qué te está comiendo? Ah, tú. Los pulmones humanos contienen alrededor de 2.400 kilómetros de vías respiratorias y una superficie total de cerca de 70 metros cuadrados cuando se ponen planos, pero te sugiero que no lo hagas. Tus pulmones trabajan las 24 horas del día manteniéndote vivo y respirando. Respiran entre 12 y 15 veces por minuto, es decir, unas 17.000 veces al día. Tu pulmón izquierdo es ligeramente más pequeño que el derecho para dejar espacio a tu gran corazón. Después de años de desgaste, tus pies pueden debilitarse tanto que parecen crecer. Esto puede hacer que nuestros arcos se aplane, lo que significa que, con el tiempo, los pies serán más anchos y largos. No le ocurre a todo el mundo, pero las personas que tienen los pies o los tobillos hinchados son más propensas. Si te ocurre estás a tiempo, a los 70 u 80 años, tus pies solo habrán subido una talla. En el sabor influye mucho la temperatura de lo que comes o bebes. Por ejemplo, el café caliente parece menos amargo y sabe mucho mejor porque el calor engaña a nuestras papilas gustativas que detectan el amargor. Lo mismo ocurre con el café frío. El frío enmascara el sabor amargo y crea un regusto más agradable. El café a temperatura ambiente no huele igual ni sabe bien porque el amargor aparece con más fuerza. Cepillarse los dientes con demasiada agresividad es muy posible y no es nada bueno para los dientes. Desgastará el esmalte y los hará sensibles a los alimentos calientes y fríos. Los dientes no se reparan solos, así que hay que cuidarlos. Reduce la velocidad del cepillado y tómate dos minutos para limpiar bien tus dientes. No te olvides también de utilizar hilo dental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!